Valkyrie e Dominación, capítulo 4171. Violar o robar. Sintiendo la fea cara de Kim Chen, dijo sinceramente. También usé la relación para investigar el secreto fuera de la sede, pero no hay noticias de Yuoxue y los demás. Boom. Kim Chen se puso de pie de repente, y un aura terrible y asesina surgió de él, como un vasto océano que lo atraviesa, impactando al mundo. Peral. El rostro de True Wars venerable se sorprendió y miró a Kim Chen con asombro. En este momento, Kim Chen estaba lleno de intenciones asesinas, y un par de intenciones asesinas frías florecieron en sus ojos. Estaba sorprendido y enojado en mi corazón. ¿Qué ocurre? ¿Qué diablos es? Se dijo claramente que Yuoxue y los demás habían ido a la sede de Tiangon, pero cuando llegaron, Sinto Dizun no pudo encontrar a Yuoxue ni a ellos en absoluto, lo que hizo que la intención asesina de Kim Chen fluyera en su corazón. Los ojos de Kim Chen parpadearon, y varios pensamientos surgieron en su corazón, ¿podría ser que se estaban retirando en un secreto o en algún lugar, por lo que no pudiste averiguarlo? La verdad es respetado. Bajo la mirada disuasoria de Kim Chen, tragó y dijo apresuradamente. No se preocupe, aunque no he podido encontrar a Yuoxue donde están ahora, he preguntado por ellos. Reino, pero pronto se fue de nuevo. Kim Chen se sorprendió, y el aura de nueve cielos y diez tierras en su cuerpo de repente convergió. Vete, ¿qué te pasa? Zeng Yang Dizun exhaló un suspiro de alivio y dijo. No sé los detalles, pero se dice que esta orden fue hecha por el propio maestro Shen Gong Tianzun. Parece que Tu Qiang Sui y Hiru Ye, te han llevado a Tu Qiang Sui y Hiru Ye a la herencia de otra fuerza y aceptaron la herencia. ¿Otra herencia de fuerza? Kim Chen estaba aún más perplejo. ¿Qué fuerza? El cuartel general de Tiang Gong es tan poderoso que incluso el fuerte Tianzun puede aprender mucho aquí. ¿Por qué Shen Gong Tianzun los envía a otras fuerzas? Con Qiang Sui y la base de cultivo de los demás, no le importaría tanto a Shen Gong Tianzun. ¿Cuál es su propósito? Las señales de advertencia en el corazón de Kim Chen se elevaron, y pudo sentir que este trabajador divino Tianzun parecía estar con él todo el tiempo. Desde el momento en que regresé a la sede de Tiang Gong, parecía que ya lo había arreglado. Esto es lo que sintió Kim Chen después de practicar el camino del destino. Si supiera qué poder, te lo habría dicho. Shen Yan Dizun dijo apresuradamente. Sin embargo, el antiguo artesano Tianzun puede saber algo, puedes preguntarle, de acuerdo con lo que he encontrado, el poder a donde fueron es extremadamente misterioso. ¿El antiguo artesano Tianzun? El corazón de Kim Chen se conmovió, bueno, iré al palacio del antiguo artesano Tianzun a dar un paseo. Viaje Kim Chen estaba a punto de irse. De repente, Kim Chen se detuvo, con una mueca en la esquina de su boca. Levantó la cabeza, su mirada parecía penetrar en la mansión y miró fuera de la mansión. Interesante, ¿por qué están aquí? ¿El demonio espía, no puede evitar hacerlo finalmente? Kim Chen, que acababa de ponerse de pie, se sentó de inmediato, pero un rastro de drama brilló en las profundidades de sus ojos. Antes de ver a Kim Chen en verdad, todavía estaba enojado, a punto de después de irme, me senté de repente, preguntándome en mi corazón, y escuché una voz fuerte sonando fuera de la mansión de Kim Chen. Hey Yu, ven a visitar al vicemaestro de salón adjunto Kim, no no sé Kim. ¿Está presente el subdirector del salón en funciones? La voz retumbante resonó, atrayendo a muchas personas poderosas del mundo exterior. ¿Es el anciano pluma negra, por qué vino a Kim Chen? Debería ser el anciano Long Yuan y los demás, ¿verdad? Long Yuan del anciano se negó a aceptar al asistente del maestro de salón Kim, pero el asistente del maestro de salón Kim le enseñó severamente. ¿Temía que la herida no se hubiera curado durante mucho tiempo? ¿Por qué viniste aquí de nuevo? ¿Está tratando de recuperarlo? ¿Lugar? Imposible. A pesar de que el anciano pluma negra es un venerable celestial de medio paso, también había desafiado a Kim Chen al principio, pero fue derrotado por Kim Chen en un momento. ¿Será humillado de nuevo? En la distancia, algunos ancianos sintieron el movimiento aquí, y dejaron sus palacios uno tras otro, hablando. Fuera de la mansión de Kim Chen, vio al élder Hey Yu con el élder Long Yuan y muchos otros hombres poderosos suspendidos en el aire con expresiones respetuosas. Al lado de Kim Chen, hay un palacio. En este momento, una persona salió volando de ese palacio, vestida con una armadura. Era el vecino quien desleñaba mucho a Kim Chen cuando construyó la mansión. En este momento al ver que el anciano pluma negra y los demás se acercaban, sus ojos estaban muy tristes, obviamente porque otros lo molestaban. Ja ja ja, resultó ser el anciano pluma negra, ¿qué te trajo aquí? Kim Chen voló con una sonrisa, entrecerró los ojos y vio al anciano Long Yuan, su rostro de repente se volvió sombrío. Anciano Long Yuan, no vengas aquí sin problemas, dijo Kim Chen con frialdad. El élder Long Yuan se estremeció y rápidamente le dijo a Kim Chen. El subdirector del salón Kim, el anciano ya había pecado antes, y espero que el subdirector del salón Kim perdone los pecados. El anciano negro Yu también sonrió y dijo. Kim Vice maestro de salón interino, el anciano admirado en una batalla no hace mucho, y más tarde se enteró del asunto del anciano Long Yuan y el vice maestro de salón interino Kim, antes Long Yuan se acercó al anciano para interceder. El anciano pensó, todo el mundo es un discípulo del trabajo celestial, y el enemigo debería estar asentado y no asentado, así que salió y se convirtió en un intermediario. Anciano Long Yuan también dijo apresuradamente. Exactamente. Señor, porque no conozco la fuerza del asistente del maestro de salón Kim, se tomó la libertad, y espero que el asistente del maestro de salón Kim perdone al anciano. Los otros ancianos que venían con él también intercedieron actitud sincera. Las personas que no saben, realmente piensan que este grupo de personas está hablando de paz, pero Kim Chen conoce desde hace mucho tiempo la identidad de este grupo de personas. Todos son espías de los demonios. Es obvio que varias personas actúan juntas, todas tienen motivos ocultos. En ese caso, entra y habla. Dijo Kim Chen a la ligera, dándose la vuelta y volando hacia su mansión después de hablar. Cuando el elder Kurova y otros vieron esto, todos sus ojos mostraron éxtasis. Kim Chen los dejó entrar. Este es un buen comienzo. Jaja, ese es el caso, visitemos la residencia del asistente del maestro de salón Kim el anciano Pluma Negra, sonrió y entró con un grupo de personas. Adjunto maestro de salón Kim, su mansión es realmente extraordinaria. En comparación con nuestros palacios construidos de manera informal, tiene mucho más encanto. El anciano Pluma Negra voló en la mansión y se rió. Dijo, un grupo de personas se cayó rápidamente. El joven maestro sólo actúa como el subdirector del salón, no como el subdirector del salón. Kim Chen agitó la mano. De manera similar, con la fuerza del subdirector del salón de Kim, no es fácil convertirse en el subdirector del salón. Dijo el anciano Pluma Negra con una sonrisa. Kim Chen se burló en su corazón. No hizo nada para mostrar su cortesía. Quería averiguar qué tipo de medicina se vendía en la calabaza de estos tipos como el Der Black Theater. Las dos partes hablaron un rato, y el anciano Eiyu sonrió y dijo. No ha pasado mucho tiempo desde que el vicemaestro de Salón Kim llegó al reino secreto de la sede, y fue capítulo quien llegó al reino secreto de la sede una vez. Vamos a presentarle al subdirector del salón Kim. Como dijo el anciano Pluma Negra, presentó algunas historias sobre el reino secreto de la sede, y Kim Chen solo escuchó con una sonrisa. Mientras hablaba, el anciano Pluma Negra mencionó la pagoda Guiyu, presentando lo extraordinario y especial de la pagoda Guiyu. Kim Chen sonrió y escuchó, agregando dos palabras de vez en cuando, pero su corazón se enfrió. Ya ha escuchado que el propósito aparente de este anciano Pluma Negra es, obviamente, Guiyu. ¿Quieres entrar a la pagoda Guiyu? Capítulo 4172. Universo primitivo. Entonces, ¿podría ser que los espías demoníacos tendieron algún tipo de trampa en la pagoda Guiyu? ¿Pero cuál es la trampa? El anciano Pluma Negra y otros frente a ellos no pueden traer la más mínima amenaza. A menos que sea el maestro adjunto del pasillo del nivel Tianzun, es posible matarlo. ¿Podría ser que el principal demonio espía en el trabajo este día esté a punto de actuar? De repente, Kim Chen se interesó. Kim Chen no pudo evitar sonreír y dijo. Estoy un poco interesado cuando escuché al anciano Guiyu decir esto. Vamos, esta antigua pagoda Guiyu es tan mágica, ¿por qué no espero un viaje juntos? Cuando llegué a este reino secreto de la sede, nunca había entrado en esta antigua torre, pero estaba bastante interesado. De repente, todos se quedaron estupefactos. Este anciano Kurova, me miran, yo te miro, todos están un poco confundidos. Ni siquiera han hablado todavía. Kim Chen en realidad lo propuso. ¿No es demasiado suave? Salió tan bien que no podían creerlo. De hecho, el anciano Pluma Negra y los demás van a hablar más con Kim Chen sobre las peculiaridades de las pagodas de Guiyu y la magia de las herramientas de refinación en la pagoda de Guiyu. Kim Chen también es un artesano y actuará naturalmente, y luego invitaron a Kim Chen a ingresar a la pagoda Guiyu. Incluso estaban listos para el rechazo de Kim Chen. ¿Pero qué pasa ahora? Antes de que hablaran, Kim Chen estuvo de acuerdo directamente. No pudieron creerlo por un tiempo. ¿Por qué no está feliz el anciano Pluma Negra? Preguntó Kim Chen con sospecha al ver que el anciano Pluma Negra y los demás fruncian el ceño. No, no, el élder Guiyu rápidamente agitó su mano y dijo. El anciano simplemente no esperaba que el vicemaestro de Palacio Kim fuera tan vigoroso y vigoroso, diciendo eso iba a irse, pero no reaccionó por un tiempo. P72 entonces, casi pensé que el anciano Pluma Negra no estaba feliz, dijo Kim Chen con una sonrisa, pero sus ojos eran muy significativos. El anciano Pluma Negra sonrió apresuradamente y dijo. ¿Cómo es posible? Hay pelos en su corazón. Por alguna razón, siempre siente que la sonrisa de Kim Chen es un poco malvada, lo que parece para implicar algo. Mismo. Si ese es el caso, vámonos. Kim Chen se fue como dijo, el anciano Pluma Negra y otros se apresuraron a abrir el camino. Varios ancianos estaban extremadamente entusiasmados, hablando y riendo mientras hablaban en secreto. Anciano Kurova, ¿esto es demasiado fácil? Sí, es demasiado fácil. Muchas personas se quedan sin palabras, piensan que Kim Chen es demasiado fácil de engañar, e interrumpen sus cuidadosos preparativos previos. Swish de Swish. Un grupo de personas vuela a la pagoda Gu Yu. La pagoda Gu Yu, ubicada en el pilar de fuego polar de Tong Tian, es la pagoda de nueve pisos que Kim Chen vio antes. Esta cosa es mejor que la original de Kim Chen. La antigua torre sagrada para la evaluación de los discípulos de Tian fue mucho más majestuosa. Alrededor de esa antigua yuta, hay una nebulosa inexplicable que la rodea, y se difunde un aura especial. La ubicación de la antigua yuta y las coloridas llamas que conectan el pilar de fuego celestial no pueden acercarse. Se rumorea que la torre Gu Yu, a miles de kilómetros de altura, se ha mantenido en este tiempo y espacio desde la creación del artesano hace cientos de millones de años. Se ha tragado la energía infinita del vacío durante incontables años, tragándose la turbulenta energía, formando este lugar especial. El reino del vacío de Tiangon se estableció más tarde como la sede de Tiangon. Se puede decir que la formación del reino secreto de la sede de Tiangon se debe en gran parte a la pagoda Gu Yu. La pagoda Gu Yu está dividida en nueve pisos. Cuanto más altos son los rumores, más fuerte es el espíritu maligno. Sin embargo, no hay mucha distinción dentro de la torre, pero se dice que la mayoría de los ancianos sólo pueden sobrevivir en los primeros tres pisos. Capítulo difícilmente puede sostener el cuarto piso, y sólo el nivel del jefe adjunto puede sobrevivir en el cuarto piso del capítulo. En el quinto piso y más arriba, sólo el dios trabajador Tianzun ha entrado en el trabajo de todo el día, y nadie más ha entrado. Qin Chen y otros entraron en el pilar de fuego polar de Tong Tian, y pronto llegaron a la pagoda Gu Yu. La antigua pagoda Gu Yu es negra en su totalidad. Es imposible ver qué tipo de material está fundido. La artesanía del artesano no se ha dañado incluso después de la invasión y destrucción de los demonios. El horrible espíritu maligno criado en la torre Gu Yu, este tipo de espíritu maligno es extremadamente especial, integrado en los materiales y armas mágicas, puede reducir la dificultad de refinar y es particularmente efectivo para el refinador. La mayoría de los puntos de contribución hechos por muchos ancianos en el trabajo del día se gastan en el boleto de entrada a la pagoda Gu Yu, que se usa para refinar. ¿Esta es la pagoda Gu Yu? Estas fueron todas las noticias que Qin Chen escuchó antes, pero cuando llegó a esta pagoda Gu Yu, Qin Chen no pudo evitar estar completamente sorprendido. La pagoda Gu Yu frente aquí es enorme e ilimitada, elevándose sobre el cielo. Cuando Qin Chen se acercó, de repente, el dragón ancestro en el plato de Jade de la fortuna del universo también se despertó. Este aliento Ong Wanzu lo miró a la torre Gu Yu afuera con sorpresa. Qin Chen incluso dijo, dragón ancestral mayor, ¿qué encontraste? Se rumorea que para destruir el trabajo del cielo, muchos poderes superiores de la raza demoníaca habían enfrentó a Gu Yu. La torre se disparó, pero incluso la potencia de nivel supremo no pudo sacudir a Gu Yu. Más tarde, apareció Xiaoyao Supremo, y la raza humana gradualmente se hizo más fuerte a partir de un estado débil. Xiaoyao Supremo también era un artesano. Cuando entró por primera vez al reino de Supremo, naturalmente entró en la pagoda Gu Yu y trató la pagoda Gu Yu. Es sólo que no tuvo éxito en ese entonces. Estableció la reputación inquebrantable de Gu Yu. Incluso en todo el universo, la pagoda Gu Yu es famosa. Después de todo, no hay muchos tesoros que ni siquiera el Supremo pueda deshacerse, que se ha transmitido desde la antigüedad. Y la cantidad de pisos de Xiaoyao Supremo entrando en la pagoda Gu Yu es naturalmente una pregunta que muchos ancianos de Tianzu están dispuestos a adivinar. Algunas personas dicen que Xiaoyao Supremo sólo llegó al séptimo piso de capítulo. También se dice que Xiaoyao Supremo ha llegado al noveno piso de capítulo. No importa cuántos pisos sean de capítulo, es cierto que nunca sacudió la pagoda Gu Yu. Sin embargo, se intentó cuando Xiaoyao Supremo acababa de entrar en el reino de Supremo, pero desde ese momento, Xiaoyao Supremo no lo ha vuelto a intentar, incluso si ha crecido hasta convertirse en el máximo líder de la raza humana, el pináculo. Después del poder Supremo, nunca más volvió. Esto también hizo que muchas personas tuvieran otras conjeturas. Algunas personas especularon que Xiaoyao Supremo no fue incapaz de sacudir la pagoda Gu Yu, pero debido a que ya había tenido la pagoda Treasure Will de Aben, deliberadamente no refinó la pagoda Gu Yu. Pero pase lo que pase, la torre Gu Yu todavía se encuentra en el reino secreto de esta sede, que no ha cambiado en cientos de millones de años. En este momento, las acciones de Hongwan Zulong naturalmente emocionaron a Qin Chen. Hongwan Zulong descubrió algo. Esta cosa tiene el aliento del universo primitivo dijo Hongwan Zulong con voz profunda. U, de verdad el ancestro santo del río sangriento también recuperó la conciencia, mirando la antigua pagoda Yu afuera con sorpresa, el poder especial formado por la vasta nebulosa que rodea la torre. Lo hizo sentir extremadamente cordial. El aliento del universo primitivo. Qin Chen frunció el ceño. Así es, el universo en el que nos encontramos ahora es el mundo del universo formado después de que el universo original se abrió y se expandió continuamente, y el universo original es un universo, que fue concebido en el universo antes de la formación del origen del universo. El origen sigue creciendo y, tras la apertura del mundo, se ha gestado un universo completamente nuevo. Explicó Hongwan Zulong. Capítulo 4173. Cosmos sea. Mar universal. Este es un nuevo término que desconcentró a Qin Chen. Hongwan Zulong se frotó las cejas. Olvídate de que eres un respetador terrenal. Cosmic sea nunca debería haber oído hablar de él. Eso es todo. ¿Crees que el mundo es vasto? ¿Te parece? El mundo entero, innumerables planos, se encuentran en este universo, y el universo es toda el área de este cielo y la tierra. Qin Chen frunció el ceño, ¿está bien? Entonces les pregunto, ¿qué hay fuera del universo? El universo siempre tiene un final, así que ¿qué pasa fuera del universo? Qin Chen se sorprendió, ¿sí, qué hay fuera del universo? El universo tiene un final. Aunque el universo es vasto, no puede ser infinito. Si puede llegar a su fin, ¿qué hay fuera del universo? ¿Es un vacío sin fin? Hongwan Zulong dijo, fuera del universo, está el mar del universo, como un océano, y el universo primitivo es un tesoro criado en este océano. El universo primitivo estalla y se expande continuamente, formando el presente. Universo, pero incluso si el universo se expande, sigue siendo parte del universo. Qin Chen frunció el ceño, entonces, el universo no es el único en esta área. Fuera del universo, hay otras cosas. ¿El poder de la gente? Esto es natural, pero no sé exactamente qué poderes hay. ¿No lo sé? Se preguntó Qin Chen. 2-2, para ser honesto, somos seres primordiales que contienen la atmósfera caótica del universo primitivo. El universo primitivo se abrió y expandió infinitamente. Era el momento en que las reglas del universo eran las más fuertes para dejar el universo. Muy alto, tan fuerte como yo. Sin embargo, no importa cuán fuerte sea la presión, algunas personas pueden liberarse de la esclavitud del universo y salir del universo, por lo que existe el concepto de universo. Qin Chen se queda sin palabras. Atrévete a amarte y nunca lo has visto. El gran dragón ancestro se enojó de inmediato. ¿El ancestro todavía te mintió? Entonces te pregunto, si no hay universo, ¿las fuerzas oscuras de las que has estado hablando ahora están invadiendo, de dónde vinieron las fuerzas oscuras? Qin Chen se sorprendió. ¿De verdad, todos dicen que las fuerzas oscuras están invadiendo? ¿Será que las fuerzas oscuras vienen de fuera del universo? Muy probable. Qin Chen tenía un concepto. Hong Wangganzestor Long dijo, somos sólo un alma remanente, y no sabemos cómo es el mar cósmico fuera de este universo. Sin embargo, según la teoría, el universo actual está al menos en la edad adulta. El universo es ahora, e incluso puede ser el fin del universo. La supresión de las criaturas en el universo no es tan grande. Quizás, pueda entrar al universo pronto pero pase lo que pase, tu base de cultivo actual está lejos de ser suficiente, e incluso los cielos no pueden suprimirla por completo, así que no lo pienses. No puedes liberarte de las limitaciones del universo. Hong Wangzulong dijo con orgullo. Qin Chen. ¿No es sólo cuestionándote, si no estás orgulloso, morirás orgulloso? Dragón. Entonces, ¿por qué la supresión del universo es tan pequeña ahora? ¿No es cierto que el universo se vuelve más fuerte a medida que avanza y la represión se vuelve mayor? Qin Chen no se molestó en prestar atención al prestigioso tsundere del dragón ancestral, dijo de nuevo. ¿Cuánto más grande es el universo en el futuro? ¿Estás seguro? Hong Wangzulong negó con la cabeza y dijo. Sólo se puede decir que cuanto más grande se vuelve el universo, más fuerte dices, el benevolente ve al benevolente y el sabio ve la sabiduría. El más simple, como nosotros los seres primordiales, y algunas criaturas caóticas, nacieron cuando el universo se abrió, los cielos y la tierra se abrieron, el cosmos primero creció y el caos se formó. En los primeros días, el universo se abrió. Naturalmente, dio a luz a innumerables personas fuertes, como tres mil dioses y demonios. Por ejemplo, nosotros y otros espíritus no nacidos, cada uno de los cuales nació como el más débil y extremadamente fuerte, y el más débil. Tiene el nivel supremo al que ahora llamas, y el número es indignante en esa era, había innumerables sabios. Entonces les pregunto, ¿cuántos sagrados hay en este universo ahora? Hong Wangzulong dijo. Según tu teoría, el universo sigue creciendo, debería ser cada vez más fuerte, el número de los supremos debería ser cada vez mayor, pero de hecho, aunque nunca he visto este universo, puedo sentir hasta ahora, hay muchos seres supremos en este universo, pero de ninguna manera son tantos como lo hicimos en el pasado, y mucho menos nacieron en el nivel supremo. Kim Chen estaba atónito. De hecho. Aunque Kim Chen no sabe cuántos poderes supremos hay en el universo hoy, naturalmente habrá algunos en todas las razas. Sin embargo, debería ser incomparable con la antigua era del caos descrita por el dragón ancestral del caos. Porque, cuanto más crece el universo, más grande es el universo y el poder de las reglas del universo seguirá adelgazando hasta que un día, el universo se expandió hasta su límite. Con un estallido, explotó o colapso bruscamente. No sé las circunstancias específicas. Solo hemos escuchado que el universo tiene una vida útil, no una expansión infinita. En el proceso de expansión del universo, las reglas son delgadas y hay menos personas fuertes nacidas de forma natural. Esto es fácil de entender. Por supuesto, lo mismo es cierto. Quizás la dificultad de dejar el universo en esta era ha disminuido. Los antepasados pueden liberarse de la esclavitud del universo directamente cuando tienen un cuerpo físico. Ong Wan Zulong se puso de pie con orgullo de nuevo. Entonces, aunque el antepasado te dijo que los antiguos 3000 dioses y demonios están en el reino supremo, el supremo de esa era estaba sujeto a las reglas supremas del universo. La opresión no es lo mismo que el supremo de esta era. Tal vez, una vez que el antepasado salga, puede que no pueda barrer el universo, charlatán. Kinchen está sudando frío. ¿Puede este gran dragón ancestro morir sin ser arrogante? ¿Qué dragón? Solo queda un alma, y él ha estado allí todo el día. Eso es obsceno. Pero Kinchen también entiende que si lo que dijo el dragón ancestral es cierto y está suprimido por las reglas supremas del universo, fue extremadamente difícil para los ancestros del universo para salir del universo y entrar en el universo por sí mismos. Es imposible que la base de cultivo actual entre en el universo. Según lo que dijo Ong Wan Zulong, la opresión del universo se ha vuelto más pequeña ahora. Entonces, hoy la gente suprema y poderosa no sabe si es posible. ¿Dejar este mar cósmico? ¿O se necesita más fuerza, como desprendimiento? ¿Desprendimiento? De repente, Kinchen se sorprendió. La palabra desapego, Kinchen incluso escuchó a los antepasados del Tong Tian Jianghe y otras personas poderosas decirla varias veces, pero nunca ha entendido su significado, y ahora, tiene un poco está en Kinchen y Ong Wan. Mientras Zulong se comunicaba, el anciano Pluma Negra y otros ya habían llevado a Kinchen al frente de la pagoda Gu Yu. Frente a la torre Gu Yu, hay una puerta simple, pero frente a la puerta, está vacía. No hay nadie, solo un pilar de piedra en el que se puede insertar una ficha de identidad. Vice maestro de Salon King, esta es la entrada de la torre Gu Yu. Quiero entrar en la torre Gu Yu. Solo necesito insertar la ficha de identidad. Hablando, el anciano Kuroyu agitó su mano, haciendo un gesto a Kinchen para que dé un paso adelante. ¿No hay nadie que proteja esta pagoda Gu Yu? Se preguntó Kinchen. Jaja, un lugar como la pagoda Gu Yu está ubicado en la columna de fuego en el poste que se eleva hacia el cielo, así que, naturalmente, no hay necesidad de que alguien lo proteja. ¿Tienes miedo de que otros te roben? El anciano Pluma Negra sonrió de repente. Kinchen de repente. Así es, no hay nadie para vigilar la sala del tesoro, pero hay un guardián celestial frente al lugar de la herencia. Kinchen dio un paso adelante de inmediato, preparándose para insertar la tarjeta de identificación. De repente ¡Bum! Toda la pagoda Gu Yu tembló violentamente. Capítulo 4174. El poder de la creación. ¡Bum! Tan pronto como Kinchen se acercó, toda la pagoda Gu Yu pareció temblar de repente. De repente, el aura interminable y aterradora la presionó, y todos los hombres fuertes presentes se sorprendieron de un lado a otro. Las coloridas llamas formadas por los pilares de fuego que no están muy lejos también están surgiendo locamente en este momento. ¿Qué pasó? ¿La pagoda Gu Yu tembló es esto? De repente, el movimiento aquí hace que todo el dios de Craftsman Island fue una sensación. Kinchen estaba ubicado en el poste de pilares de fuego que se extendía por el cielo. Mirando al dios de Craftsman Island abajo, inmediatamente vio que desde la isla del dios de Craftsman, varias figuras e innumerables palacios volaron entre ellos, aparecen figuras que miran aquí. Esto es Kinchen miró a la pagoda Gu Yu en estado de shock, ¿cuál es la situación? La pagoda Gu Yu tembló antes de que él se moviera. Podría ser que él era el orgulloso niño del cielo y realmente podría provocar esta pagoda Gu Yu que incluso el Supremo no pudo sacudir. Es la asfixia que estalló la asfixia en la pagoda Gu Yu estalló la asfixia que una vez cada diez mil años ha estallado por adelantado esta vez. El anciano pluma negra y los demás exclamaron uno tras otro, con una mirada de éxtasis, parecían extremadamente emocionados. A lo lejos, en la columna de fuego del poste que alcanza el cielo, hay ancianos que están refinando herramientas en él. El colorido de la columna de fuego celestial no está lejos de aquí. En un instante, la figura de una estatua cayó. Todos eran ancianos que estaban refinando herramientas. En este momento, incluso las herramientas de refinado se detuvieron y llegó emocionado. Anciano pluma negra. Vice maestro de salón interino Qin. Cuando un anciano vio al anciano pluma negra y Qin Chen, asintió levemente con emoción. Al mismo tiempo, el anciano no no lo dudes, directamente dando un paso adelante, insertando la tarjeta de identificación, Swish, la figura desapareció directamente en la pagoda Gu Yu. Un grupo de ancianos actuó uno tras otro. Vice maestro de Salón Qin, es un motín de asfixia, una vez cada diez mil años, cada motín de asfixia, la asfixia en la torre Gu Yu será extremadamente fuerte y la dificultad de refinar se reducirá nuevamente. Deprisa, don no vuelvas a entrar, me temo que entrarán todos los ancianos. El él de Kuroyu se apresuró a avanzar. Estaba muy emocionado. Mi señor finalmente ha actuado al ver que los ancianos entraron primero en la pagoda Gu Yu, el anciano Kurova y otros se sintieron aliviados. Las acciones de los adultos fueron demasiado oportunas. Si esperas a que entrara al llegar a la torre Gu Yu, si los espíritus malignos se revelan de nuevo, entonces los ancianos de Pluma Negra que entraron con anticipación aún corren el riesgo de ser sospechosos. Pero ahora, con la revuelta de los espíritus malignos, innumerables ancianos están llegando y algunos ancianos han ingresado primero. Incluso si Qin Chen se da la vuelta y muere, después de la investigación, los riesgos del anciano Ei Yu y otros serán mucho menores. Qin Chen no dudó más. Inmediatamente dio un paso adelante e insertó una ficha de identidad, de la cual se dedujeron inmediatamente cien mil puntos de contribución. Al mismo tiempo, una fuerte fuerza de atracción atrajo a Qin Chen hacia la puerta de Torre Gu Yu. Con un pincel, la figura de Qin Chen desapareció. Vamos a entrar también una luz fría irrumpió en los ojos del anciano Pluma Negra. Dio un paso adelante apresuradamente. Un grupo de personas insertó fichas de identidad una tras otra, y todos entre las antiguas torres. En este momento, Qin Chen ya está dentro de la pagoda Gu Yu. Este es un mundo gris. En el mundo vacío, hay innumerables torbellinos grises rugiendo como bestias. Y en este torbellino gris, hay un poder especial. Cuando Qin Chen entró, el disco de Jade de gran fortuna en su cuerpo vibró repentinamente, y ya se había convertido en el disco de Jade de gran fortuna en el caótico. El violento surgimiento en este momento absorbió inesperadamente un cierto tipo de poder especial en el vacío. ¿Es este el poder de los espíritus malignos al que se refieren los ancianos Kurova? El poder que puede sacudir el mundo caótico ciertamente no es trivial. Mientras Qin Chen pensaba en ello, el anciano Pluma Negra y otros también aparecieron frente a Qin Chen. Vice maestro de Salon King, ¿por qué sigues en la entrada? Ahora el espíritu maligno se alborota, cuanto más alto vas, más fuerte es el espíritu maligno, mejor es el efecto. Sé que hay un lugar donde el espíritu maligno es muy fuerte. Adelante. Dijo apresuradamente el anciano Pluma Negra. Qin Chen miró al anciano Eiyu, se burló en su corazón, ¿no puede esperar tan pronto? Había emoción en su rostro, diciendo. En ese caso, ¿a qué estás esperando? El él de Kurova liderará el camino. Eso es bueno. Negro un destello de alegría brilló en los ojos del anciano Eiyu, era demasiado fácil, ¿cómo podía sentir que Qin Chen se conmovió solo en unas pocas palabras? Vaya. Vaya. Un grupo de personas, bajo el liderazgo del anciano Pluma Negra, seguía corriendo hacia las profundidades de la Torre Guiyu. Efectivamente, cuanto más profundo vayas, más fuerte será el aura maligna y más poder especial. Mientras analizaba este poder especial, Qin Chen estaba pensando en los malvados disturbios en su corazón. Si este motín de espíritus malignos es natural, entonces está bien, pero si los espías demoníacos lo sacan a la luz de manera proactiva, será un poco interesante. El momento en que estalló el espíritu maligno fue demasiado casual, y Qin Chen tuvo que dudarlo. Uy. Qin Chen sobrevoló, en el camino, el poder de los espíritus malignos se convirtió en varias apariciones, incluidas bestias, figuras humanas e incluso esqueletos. Estas bestias, figuras humanas, son extremadamente realistas y su fuerza es extraordinaria, pero hay plumas negras ancianas y no necesitan que Qin Chen haga nada en absoluto, solo necesita seguirlas. Déjame intentarlo también. Qin Chen aprovechó la oportunidad y aplastó a una bestia fantasma con un puñetazo. De repente, una fuerza especial permaneció en el corazón de Qin Chen. Hay una sensación de apertura. Ki Qin Chen, esta pagoda Wu Yu es definitivamente del universo primitivo. Estas aulas malvadas son algo así como el poder de la creación en este momento, en el mundo caótico, el gran el dragón ancestro dijo con voz temblorosa. Obviamente las emociones están extremadamente emocionadas. ¿El poder de la creación? Sí, el cielo y la tierra nacen, todas las cosas crecen y se crea el universo. En los primeros días de la apertura del universo, fue esta fuerza lo que dio a luz al sol, la luna, las estrellas, las montañas, los ríos, incluso nacieron criaturas y criaturas, por lo que las personas que trabajan en este día dirán que es fácil de refinar aquí. El poder de la creación es lo más fuerza única en el universo primitivo. Si integras este poder para refinar tus herramientas, naturalmente obtendrás el doble de resultado con la mitad del esfuerzo. Dijo Hong Wang Zulong con voz profunda. Su voz es obviamente un poco emocionada, ¿dónde está este antiguo yuta? No es raro. Puede contener el poder de la creación, este poder, me temo que incluso yo no seré capaz de preservarlo. Fue el poder que nació cuando el universo original estalló. ¿Cómo pudo ser capturado y preservado hasta ahora? El dragón ancestro Hong Wang y el ancestro santo del río sangriento se sorprendieron y obviamente no podían creer algo de ellos. Mientras meditaba, Kinchen continuó adentrándose en la antigua pagoda Yu, retumbando y retumbando. Cuanto más alta era la antigua pagoda Yu, más violentos se volvían sus espíritus malignos. Kinchen atravesó dos barreras una tras otra, y lo llevó directamente al tercer piso de capítulo bajo el liderazgo del anciano Pluma Negra. Además, el anciano Pluma Negra parecía haber sacado un mapa y continuó profundizando. Excepto el espíritu maligno, no hay nadie en el vacío sin fin. El aura malvada aquí es realmente fuerte, pero el peligro de estas aulas malignas también es mucho mayor. Kinchen sonrió y dijo, ¿dónde está el lugar del que estás hablando? Continuar. Profundizar. Cuando llegas aquí, la gente común es absolutamente inaccesible. Incluso si son sabios de la tierra, los sabios ordinarios de la tierra difícilmente pueden soportar el espíritu maligno aquí, así que entré al tercer piso del capítulo. Antes de eso, Kinchen ya había prescindido de la verdad. En este momento, Kinchen miró al anciano Ei Yu con una sonrisa, y el cuero cabelludo del anciano Ei Yu hormigueaba inexplicablemente. ¡Bum! Y en este momento, de repente, el poder infinito de este mundo se elevó, y un poder especial envolvió instantáneamente en silencio a Kinchen y la presencia. Una figura salió lentamente de las profundidades de este espíritu maligno. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 4175. El cerebro no funciona bien. ¿Quién? Kinchen repentinamente giró la cabeza, y todos los demás de repente voltearon la cabeza para mirar. En este vacío sin fin, salió una figura envuelta en oscuridad. Con una capa, esta persona exudaba el terrible aliento del Señor Celestial, y cada forma representaba el poder del Señor Celestial. Sus poderosas reglas perduran a su alrededor, oprimiendo a todos los presentes. Sin embargo, su rostro estaba oculto, por lo que no podía ver sus verdaderos colores. Tianzun. Todos pueden darse cuenta de un vistazo que esta persona es un Tianzun fuerte, y solo Tianzun puede liberar el aliento de su cuerpo. El él de Kurova y los demás respiraron profundamente, y cada uno de ellos estaba extasiado. Es un adulto. De hecho, aunque los ancianos de Kurova y los demás obedecieron las órdenes de arriba, porque las identidades de los espías del demonio que trabajan en el cielo son secretas, ancianos ni siquiera sé quién es el subdirector de salón que está por encima de él entre los ocho subdirectores de salón titulares. Se habían visto antes cuando estaban solos, pero no sabían la identidad del otro, y no esperaban verse en esta antigua torre hoy. El anciano Pluma Negra y los demás estaban emocionados y conmocionados, pero sus ojos estaban mirando a Kinch en uno por uno, el poder del venerable en el cuerpo ha fluido lentamente, solo esperando la orden del adulto, lo harán hacer un tiro fuerte. Resultó ser el subdirector de salón en funciones. No sé cuál de los ocho subdirectores de salón en servicio es el mayor. Este asiento, Kincheng, es uno de los nuevos subdirectores de salón en funciones. Este cambio repentino nació. Kincheng se sorprendió al principio, pero luego había una sonrisa en su rostro. La tensión de toda la persona se alivió rápidamente, y caminó hacia adelante con una sonrisa, sí. Sonrió a la figura negra, todavía saludando. ¿Este tipo es un idiota? En este momento, el él de Kurova y ellos están un poco mareados. Todos sabían que la capa de Tianzun frente a ellos era su superior, y les ordenaron que llevaran a Kincheng a este lugar para decapitar al demonio espía hombre fuerte que mataría a Kincheng. El oponente no muestra su rostro y simplemente se aleja de manera tan extraña. Cualquier persona fuerte debería estar más alerta y cautelosa, pero ¿qué pasa con Kincheng? Dio un paso adelante con una sonrisa descuidada, sin mostrar ningún signo de vigilancia. ¿Cómo se cultivó este tipo a este nivel? El él de Kurova y otros están un poco sin palabras y un poco tristes. Maldita sea, un idiota tan desprevenido puede tener el origen del tiempo, y su fuerza es tan fuerte como eso. He trabajado tan duro, e incluso gasté tanto para promocionarme a la antigua potencia que es dispuesto a refugiarse en los demonios. La existencia de decenas de miles de años de duro cultivo en realidad no es el oponente del oponente en absoluto, ha vivido todo en el perro en todas las edades. No digas que el der Blackfeather y los demás están sin palabras, entonces el espejo celestial está dispuesto aquí, y la persona poderosa que preparó capítulo para lanzar un poderoso ataque contra Kincheng por un tiempo también está aturdida. Este niño, parece que su cerebro es un poco incómodo. Originalmente, iba a tomar capítulo por un tiempo para reprimir por la fuerza a Kincheng, pero ahora, viendo a Kincheng desprevenido cuando caminaba, mi corazón se movía instantáneamente. Esta puede ser una oportunidad. Cabe señalar que Kincheng tiene el origen del tiempo. Estos tesoros son demasiado especiales y pueden limitar el tiempo. Son extremadamente terribles para usar en la batalla y escapar. Además, el historial de Kincheng es tan impresionante que perdió más de 1500 en una fila potencia del reino secreto del cuartel general de trabajo de Ming Tian, incluidos muchos Bamboo Tianzun. El Tianzun de medio paso más fuerte es difícil de resistir durante varias rondas en manos de Kincheng. Esto también hace que el maestro adjunto del salón de espías del clan demonio sea extremadamente vigilante, a pesar de que afirma ser completamente superior a Kincheng. No es difícil matarlo, pero no está seguro en su corazón si quiere hacerlo en silencio. Si en el proceso de matar a Kincheng, el oponente escapa, u otros maestros adjuntos del salón que han entrado en la torre Guiyou debido a la revuelta de los espíritus malignos son alertados, entonces será problemático. Para esto, el mozu incluso envió tesoros como el espejo del cielo prohibido. Sin embargo, esta persona todavía está un poco nerviosa. Después de todo, este es el reino secreto de la sede de Tiangong, una vez que se exponga el asunto de matar a Kincheng, definitivamente morirá. Se puede decir que el trabajo que le asignó la Demon Race esta vez ha llegado a su límite. Si la Demon Race no hubiera enviado el Forbidden Skin Mirror, no habría sido asesinado por la Demon Race. Se ha refugiado en los demonios, pero eso no significa que esté dispuesto a trabajar para los demonios. Pero ahora, al ver a Kincheng caminar desprevenido, esta persona de repente se conmovió en su corazón y se rió. ¿Subdirector de salón interino? ¿Cuándo tenía mi día de trabajo un subdirector de salón? ¿Cómo lo supo el anciano? El poder del Tianzun en el cuerpo converge y reprime, este hombre encapuchado caminando hacia Kincheng con dudas. Jeje, soy el vicemaestro adjunto del salón recién nombrado. Entonces, ¿las personas mayores han estado practicando en esta antigua pagoda yu y nunca han salido? Si es así, es normal que nunca haya oído hablar de mí. Después de todo, entre los ocho vicemaestros titulares de Tiangong, solo he visto a los cuatro grandes maestros de artesano antiguo, arma única, línea general y aspiración. Señor debería ser uno de los cuatro restantes. Kincheng sonrió. Entonces, Kincheng miró a los atónitos ancianos de Pluma Negra y los demás. Vio que el anciano Pluma Negra y los demás estaban congelados en su lugar, y de repente gritó. Anciano Pluma Negra, ¿por qué estás aturdido? No estoy contento. Déjame presentarte quién es este señor frente a mí. No ha pasado mucho tiempo desde que vine a trabajar en el cielo, y muchos seniors no lo saben. Maestro de Salón King, estaré aquí pronto. El anciano Pluma Negra y los demás se sorprendieron. Casi no pudieron evitar tomar medidas, estabilizaron apresuradamente sus mentes y rápidamente caminaron hacia Kincheng, sus ojos se encontró con el hombre de la capa de enfrente, y había un rastro de asesinato en el fondo de sus ojos la intención pasó silenciosamente. Si alguien mira desde afuera en este momento, puede ver que la dirección en la que se acercan el anciano Pluma Negra y ellos es muy intencionada y aparentemente aleatoria, pero de una manera vaga, están en contacto con él. El general envuelto King avanzó. Chen lo rodeó, y una vez que estalló la lucha, sin importar en qué dirección se rompiera King Chen, alguien lo detendría. Este idiota, me temo que no sé si ha entrado en la urna y morirá pronto. La comisura de la boca del anciano Pluma Negra esboza una mueca de desprecio. Y el anciano Long Yuan y otros vienen rápidamente al lado de King Chen. Anciano Pluma Negra, ¿conoces a este mayor? Cuando llegó el anciano Pluma Negra, King Chen dijo con una sonrisa. Este la expresión del anciano Pluma Negra estaba un poco aturdida. Para ser honesto, el rostro del señor Tianzun en el lado opuesto estaba oscurecido por el aura, y realmente no podía reconocer que vicemaestro de salón la otra parte era. King Chen frunció el ceño, ¿por qué, no conoces al anciano Pluma Negra? El anciano Pluma Negra se sorprendió y pensó que iba a ser expuesto, pero luego King Chen se rió de nuevo. Dijo, lo olvidé, este mayor está cubierto por el aliento, no es de extrañar que no puedas reconocerlo, ¿verdad? King Chen miró al hombre de la capa que estaba a punto de caminar frente a él y dijo con una sonrisa. Este es el lugar donde Capítulo llegó a esta pagoda Guyu. Señor debería haber estado en esta pagoda Guyu durante mucho tiempo, ¿verdad? Justo ahora, la pagoda Guyu estalló repentinamente en un violento motín. No sé la razón, señor. Capítulo 4176. Me asustó hasta la muerte. King Chen miró a la otra parte, pareciendo decir indefenso. El hombre encapuchado Tianzun sonrió, este subdirector del salón ha estado en la pagoda Guyu esta vez durante casi 100 años, pero ha estado estudiando la forma de refinar herramientas, pero no sé el motivo la asfixia aquí. P60 así que no lo sabes. King Chen negó con la cabeza perdido, y luego señaló la tenue fuerza aprisionante a su alrededor, sonriendo, ¿el encarcelamiento por aquí qué pasa con la fuerza? ¿Debería ser liberada por el predecesor antes? Esperé aquí para ser bueno, y de repente una fuerza de encarcelamiento se apoderó de mí. Podría ser que inadvertidamente había irrumpido en el lugar de cultivo del predecesor. Si es así, entonces lo siento. El hombre de la capa pensó Tianzun. Sabía que de lo que King Chen estaba hablando era del poder del espejo del cielo prohibido. En este momento, había llegado a King Chen, solo unos pocos pasos lejos de King Chen. Mirando hacia arriba, de repente sonrió y dijo. Oh, ¿te refieres a este poder? ¡Bum! Tan pronto como levantó la mano, una fuerza encarceladora más poderosa se apoderó de él. El anciano Pluma Negra y los demás solo sintieron que sus cuerpos se hundían, y el poder del Tianzun de medio paso en sus cuerpos se volvió difícil de controlar. Funcionar. El hombre encapuchado Tianzun continuó sonriendo y dijo. Este es el maestro de sala adjunto que está practicando aquí. Tengo miedo de que me molesten. Por lo tanto, se apresuró a entrar en la formación de encarcelamiento. El paquete, pero es bien. El subdirector del salón puede retirarse en cualquier momento. No sé cómo está el subdirector del salón King en esta formación. ¿Por qué no dar consejos sobre la formación del subdirector del salón? Mientras habla, mientras movilizaba el poder del espejo prohibido del cielo, el poder del confinamiento entre el cielo y la tierra se volvió cada vez más aterrador, un poder invisible bloqueó el vacío y envolvió a Qin Chen. Esta fuerza es cada vez más fuerte, y los ancianos de pluma negra incluso sienten que no pueden respirar. Este idiota sintiendo que el poder del encarcelamiento a su alrededor es cada vez más fuerte, pero Qin Chen pensó que era el hombre encapuchado Tianzun quien demostró la formación frente a ellos, y el el anciano pluma negra estaba completamente sin habla. Esto es demasiado idiota, ¿no sabe que la otra parte está aprisionando tu poder? Incluso si es un cerdo, debes tener un poco de cuidado, ¿verdad? ¿De verdad crees que es completamente seguro en el reino secreto de la sede de trabajo en este día, y no hay ningún peligro en absoluto? En este momento, el anciano pluma negra y otros han entendido completamente que Qin Chen parece ser poderoso, pero en realidad es un bebé de invernadero completo. Se estima que tiene suerte. Nunca se ha encontrado con un desesperado en este caso, no hay vigilancia en absoluto. ¿Cómo se cultivó a este nivel? Tianzun en la capa también estaba un poco atónito. Qin Chen en realidad lo vio aumentar el poder del Espejo del Cielo Prohibido sin ninguna reacción. No podía evitar estar extasiado. Mientras esperaba el 10% del dominio espacial del Espejo del Cielo Prohibido, lo dejaría en paz. La cantidad de ruido que hizo fue suficiente para matar a Qin Chen y destruir el cadáver antes de que llegaran los otros maestros adjuntos del salón. Es una fuerza opresiva tan fuerte, las habilidades de formación y encarcelamiento del predecesor son realmente poderosas. Qin Chen sintió la fuerza opresiva a su alrededor, sus ojos se iluminaron y al mismo tiempo mostró entusiasmo. ¡Bum! Qin Chen de repente se levantó con un aliento aterrador de venerable y se estrelló contra el vacío frente a él. Esta acción sorprendió de inmediato al anciano pluma negra y a los demás, casi pensando que Qin Chen había descubierto la pista y casi le disparó nerviosamente. Pero al ver a Qin Chen golpear el vacío con un puño, el vacío no se movió, Qin Chen no pudo evitar exclamar. La formación del predecesor es demasiado poderosa. ¿Qué formación es esta? Puede bloquear completamente mi respeto. El poder de la persona fluctúa, es genial, déjame probar con otro método. ¡Eh! En las manos de Qin Chen, apareció una espada simple y simple. Tan pronto como esta espada afilada apareció en las manos de Qin Chen, innumerables espadas que se condensaron en un instante y se juntaron en la mano derecha de Qin Chen. El él de Kurova y todos dieron un suspiro de alivio. Me dio un susto de muerte. Pensé que este chico había encontrado algunas pistas. Solo quería probar las habilidades de formación de los adultos. ¡Qué idiota! En este momento, todavía estoy probando el encarcelamiento de la formación de adultos, y quiero probar capítulo dos veces si no tuve éxito una vez. ¡Qué pobre chico, me temo que no sé que se están muriendo! El anciano pluma negra y todos miraron a Qin Chen con lástima. Al principio, no sabían que el hombre encapuchado Tianzun ya había llegado al frente, porque capítulo no lo tomó por un tiempo, pero ahora sienten el encarcelamiento más aterrador a su alrededor. Entiéndalo, mi señor. Para encarcelar completamente a Qin Chen aquí y no darle ninguna oportunidad de escapar, es ridículo que Qin Chen esté en una crisis y todavía no lo sepa. Risa, triste. El anciano Ei Yu levantó la cabeza, y en este momento, en la misteriosa espada oxidada en la mano de Qin Chen, se elevó una vasta aura de espada. Esta aura de espada contenía un poder aterrador para romper el aire. Otros se maravillaron, pase lo que pase, este hijo es realmente extraordinario en fuerza, especialmente en sus logros de Kendo. Corten. Qin Chen sostenía una misteriosa espada oxidada y estalló en voz alta. De repente, la energía de la espada estalló en el cielo y cortó el cielo con una espada afilada, pareciendo para probar el poder de este encarcelamiento. Junto a él, la mirada del hombre encapuchado Tianzun brilló, esperando el derribo de Qin Chen, el momento en que el viejo poder se agotó y el nuevo poder no nació, le disparó a Qin Chen. Pero en este momento. Los ojos de Qin Chen estallaron con una luz fría, y la misteriosa espada oxidada que cortó el cielo se dio la vuelta y de repente atravesó al hombre encapuchado Tianzun que estaba a su lado. ¿Qué? En este momento, todos los fuertes están descoloridos. Qin Chen, ¿qué quieres hacer? El anciano Pluma Negra y los demás rugieron en estado de shock. Y el hombre encapuchado Tianzun también cambió salvajemente. Se retiró apresuradamente. Al mismo tiempo, estalló en un terrible suspiro de Tianzun. Gritó, ¿qué quieres hacer? En un instante, todos reaccionaron. Incluso cuando Qin Chen tomó la delantera, el hombre de la capa todavía reaccionó. En un instante, innumerables fuerzas de los cielos se reunieron para formar una defensa aterradora contra Qin Chen, y el anciano Pluma Negra y muchas otras personas poderosas también reaccionaron y se abalanzaron sobre Qin Chen. Aunque Qin Chen estaba en problemas de repente, su velocidad no era lenta, cada uno de ellos había experimentado batallas. El origen del tiempo. Viendo que la defensa del hombre encapuchado Tianzun está a punto de tomar forma, en este momento crítico. ¡Bum! En Qin Chen, un soplo de tiempo estalló instantáneamente, y el flujo de tiempo entre el cielo y la tierra pareció estancarse por un instante. El anciano Pluma Negra y los demás, dijeron en un instante, su figura se solidificó en el vacío, como si estuvieran quietos. Y el rostro del hombre encapuchado Tianzun cambió salvajemente. Debido a que el momento de la insistencia de Qin Chen sobre el origen del tiempo fue demasiado bueno, fue en el momento en que se formó su defensa, y en este momento, la misteriosa espada oxidada de Qin Chen ya había sido cortada. ¡Cortar! ¡Bum! La aterradora energía de la espada atravesó el cielo, rompiendo instantáneamente la defensa del hombre encapuchado Tianzun, y en el momento de su muerte, atravesó su cuerpo en un instante. En este momento, el aprisionamiento del origen del tiempo también desapareció instantáneamente. ¡Mata! Los ancianos de Pluma Negra rugieron en un instante, matándolos como locos. Capítulo 4177. Terquedad. Los ancianos de Kurova y los demás estaban tan furiosos que hicieron fuertes tiros uno por uno. ¡Bum! 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 Vi una serie de poderosas serpentinas, que contenían energía de espada, energía de espada y energía de puño, como meteoritos que caían del cielo y bombardeaban poderosamente a Qin Chen. La armadura divina aotiana. Los ojos de Qin Chen estaban fríos, y en su cuerpo, apareció una armadura divina. Era la armadura divina aotiana. La armadura divina simple y oscura cubría a Qin todo el cuerpo de Chen. Qin Chen partió como un dios de la guerra. ¡Kan Dang! Los ataques del anciano Pluma Negra y otros cayeron locamente sobre Qin Chen, y cada uno de ellos parecía ser capaz de romper el cielo y hacer explotar las estrellas, pero cuando cayeron sobre Qin Chen, fue como una piedra. Hundiéndose en el mar. Estos ataques no pudieron romper Qin en absoluto. La defensa de la armadura de Dios de Dust, instantáneamente aniquilada. ¿Qué? El élder Kurova y otros parecían frenéticamente sorprendidos, uno por uno completamente inesperado de que este sería el resultado. Chop. ¡Kan! En el momento crítico, el hombre encapuchado Tianzun finalmente resistió el ataque de Qin Chen. Con un boom, una espada de luz salió de su cuerpo, boom, de su cuerpo que fue perforado por Qin Chen. El cuchillo mágico voló en un instante, y la espada afilada de Qin Chen atacó con un sonido. Al mismo tiempo, una fuerza de encarcelamiento barrió el mundo y sacudió violentamente a Qin Chen. El hombre de la capa Tianzun aprovechó la oportunidad para respirar y de repente lo cortó. ¡Bum! La luz de la espada se eleva, horizontal y horizontalmente durante cientos de millones de años, como los antiguos dioses y demonios perforando el cielo, bombardeando directamente a Qin Chen. Muerto. El hombre encapuchado Tianzun se veía aterrador, asustado y enojado. En este momento, está realmente enojado. Incluso si es un idiota, ya lo entiende en este momento. Antes de Qin Chen la apariencia aparentemente idiota es básicamente actuar con él a otra parte. Ha estado cerca de él en secreto, buscando una oportunidad para disparar, en vano que es demasiado idiota para esta persona, de hecho, es él mismo quien está idiota. El digno Tianzun fue engañado por un niño, ¿cómo es que su corazón no está enojado? Sin embargo, no entiende por qué la otra parte está decidida a tomar medidas contra él. Ambos son trabajadores de alto nivel y tienen estrictamente prohibido luchar por la vida. ¿Cómo duda de sí mismo? ¿El hombre de la capa que Tianzun no entiende? Maestro adjunto del salón Qin, ¿a qué te refieres? ¿Por qué matas al maestro adjunto del salón? Tú y yo somos miembros del personal de alto rango. Si haces esto, ¿no le tienes miedo al maestro? ¿El castigo de Tianzun? ¿No tienes un propósito? No importa que, hoy, el maestro adjunto del salón te derribará primero y dejará que Lord Tianzun sea el maestro. El hombre encapuchado Tianzun envió un poderosamente divina con un cuchillo. Esta espada, como el emperador que asciende al trono, es invencible, presa del pánico, poderosa e incontables espíritus malignos poderosos, bajo el poder de esta espada, todos colapsaron, e incluso el mundo pareció temblar. Mientras que, pero bajo el confinamiento del espejo del cielo prohibido, no se pudo transmitir en absoluto. El hombre encapuchado que Tianzun cortó con un impulso impactante, pero en el lado opuesto, Kim Chen no evadió, pero una mueca de desprecio se dibujó en la esquina de su boca, y se acercó a él. Chillido. Choque. El cuchillo de guerra atacó a Kim Chen, y el rugido que hizo temblar el cielo sonó instantáneamente. El aura de espada feroz atacaba continuamente a Kim Chen como un vasto océano. Cada camino contenía el poder de las estrellas en explosión, capaces de explotar el cielo y la tierra. Montañas y ríos. Extinto. Sin embargo, Kim Chen permaneció inmóvil, con una luz negra fluyendo sobre su cuerpo. Era la armadura divina haotiana, y bajo el aura del caos, lo instó con todas sus fuerzas. Entonces, Kim Chen dio un paso violento hacia adelante, toda la energía de su cuerpo desapareció limpiamente, una sonrisa cruel apareció en su rostro, cortó con una espada, seis formas del arte de la espada samsara, cuando apareció Kong, golpeó directamente la energía de la espada que alcanza el cielo en pedazos. ¿Cuál es tu fuerza? El hombre encapuchado Tianzun se sorprendió y dio unos pasos hacia atrás. Ja ja ja, ¿su excelencia todavía se esconde en este momento? Espías demoníacos. Un emboscar aquí es un poco nuevo, bueno, también encontré un tesoro para bloquear el vacío, parece que tú también lo has hecho. Muchos preparativos, pero desafortunadamente, hay demasiadas personas que quieren matar a Ben Shao. ¿Qué cebolla verde eres? ¿No lo hicieron los demonios que te ordenaron sin decirle al pasado que Ben Shao no le tiene miedo a Tianzun? También hay algunos de ustedes que traicionaron a la raza humana y se refugiaron en los demonios. ¿Realmente creo que el joven maestro no sabe? Ja, ja, el joven maestro quiere seguirte para ver quién es la persona de alto nivel detrás de ti. Kim Chen Men de pie, todo el cuerpo estalla, como un dios, de pie con orgullo en el vacío. ¿Qué demonio espía? No entiendo a qué te refieres. Kim Chen, estás escupiendo sangre, estoy esperando a verte matar al vice maestro del salón, es por eso que indefenso. Kim Chen, rápidamente se rompió las manos. Es un tabú de mi trabajo diario golpear la misma puerta. Si haces esto, no tendrás miedo del castigo de Lord Tianzun. Ei Yu los ancianos y otros parecían furiosos, sus corazones temblaban salvajemente y gritaban salvajemente. El hombre encapuchado Tianzun también se sorprendió que quiere decir esta persona, reconoce su identidad como un espía de los demonios. ¿Cómo es esto posible? Incluso si Kim Chen repentinamente hizo un movimiento antes, el hombre encapuchado Tianzun solo pensó que el oponente había sentido la hostilidad, por lo que hizo el movimiento con anticipación, pero nunca esperó que la otra parte supiera su identidad que está pasando. ¿Es porque el maestro Tianzun sospechaba de ellos? El hombre encapuchado Tianzun tembló, y un pensamiento conmocionado surgió en su corazón. No cree que Kim Chen, un recién llegado al reino secreto de la sede de Tiangon, descubra su identidad. La única posibilidad es que Lord Tianzun dude de su identidad y deje entrar a Kim Chen deliberadamente. El reino secreto de la sede, y luego atraerlos para disparar. Si este es el caso. ¿Están los otros maestros adjuntos del salón y el maestro Tianzun cerca? En este momento, Tianzun con la capa estaba aterrorizado y enojado. Tonterías, ahora sospecho que eres el espía de la raza demoníaca. Tómalo por mí y déjale a Lord Tianzun que se ocupe de ello boom. El hombre encapuchado Tianzun rugió y dio un paso adelante, el terrible aura de Tianzun surgió en su cuerpo. De repente, el terrible poder de encarcelamiento se reunió en los cielos y la tierra. Kakaka, todo el mundo está encarcelado, y el vacío se condensa como el vidrio, exprimiendo locamente a Kim Chen. Min esterco, déjame ver, su excelencia es el subjefe del palacio. Kim Chen salió y mató al hombre encapuchado Tianzun. Con un boom, el cuerpo de Kim Chen se llenó de un aura caótica, y toda la persona instantáneamente se volvió extremadamente alta, alta y majestuosa. El cuerpo está erguido como una montaña sagrada de la antigüedad. Por encima de la espada afilada, giran innumerables tormentas regulares y una espada se corta descaradamente. En las profundidades de esta antigua torre, nadie puede escapar rápidamente. Especialmente el encarcelamiento del espejo del cielo prohibido. Este mundo ha sido completamente encarcelado y las reglas del espacio no se pueden mover. Este espejo del cielo prohibido no es mucho mejor que el cubo del mar de Rubik del mar profundo. Clan. Es un tesoro incomparable. Incluso, el espejo del cielo prohibido ha explotado al extremo, e incluso el poder del tiempo puede ser encarcelado. El hombre de la capa Tianzuna trae a Kim Chen aquí para evitar que huya. Pero ahora, no solo Kim Chen ha sido encarcelado, sino también todos los presentes. Capítulo 4178. Exposición completa. Haga clic. El vacío fue abierto por la espada de Kim Chen, haciendo un crujido áspero. Kim Chen de repente sintió que se usaba una fuerza aterradora de moderación para oprimirse continuamente a sí mismo, la misteriosa espada oxidada. El poder del Kendo también fue fuertemente reprimido. Es inútil, muchacho, en mi reino, debes morir. El hombre de la capa Tianzun tiene una cara horrible. Ya lo ha sentido. La defensa de Kim Chen es extremadamente aterradora. Es él. La armadura en su cuerpo tiene un poder defensivo asombroso, pero en términos de base de cultivo, el oponente es solo un respeto terrenal. ¿Cómo puede ser su oponente? ¿Crees que puedes ganar si me lastimas con un ataque furtivo? Es ridículo, has perdido el poder del origen del tiempo y tu ataque no puede quebrar la defensa del subdirector del salón. Tianzun vio un paso adelante, la espada brillaba, y dentro de su cuerpo, el poder de los cielos permaneció, e instantáneamente se precipitó hacia la espada, y la luz que destrozó el cielo surgió de la espada. Corten. La terrible luz de la espada está comprimida en este espacio, y el mundo exterior no puede atraparla en absoluto. Está cubierta por el poder del cielo prohibido espejo, pero es sorprendentemente fuerte la bendición del poder del espejo parecía poder cortar los cielos y la tierra, cortando violentamente hacia Qin Chen. El hombre encapuchado Tianzun no sabe si un fuerte como Tianzun está realmente al acecho aquí. En este momento, solo puede tomar a Qin Chen primero para obtener una cierta oportunidad. Mata. No muy lejos, el anciano Pluma Negra y otros también murieron locamente. ¿El joven maestro Ben no puede hacerte daño? ¿Tú no? Ver la luz de esta espada bajo la bendición del espejo del cielo prohibido, fue como abrir el cielo con una puñalada. Pero el rostro de Qin Chen mostró un rastro. Om. Frente a él, una pequeña espada dorada apareció en un instante. Esta pequeña espada dorada era muy pequeña al principio, pero en un instante, se disparó. La sombra de la espada dorada llenó el cielo, y en un instante, se convirtió en un río de espadas doradas. En el poderoso río de espadas, diez bestias aterradoras desaparecieron, rugieron, se convirtieron en un largo río y desaparecieron. Vaya. El vacío originalmente confinado por el espejo del cielo prohibido se inundó instantáneamente con otra fuerza, una fuerza de dominio especial, y fue barrido. Es Wangiane. Qin Chen intercambió el tesoro celestial de nivel superior del Treasure Treasure Hall. Tan pronto como apareció este Wangiane, inmediatamente rompió el poder del espejo del cielo prohibido, que instantáneamente debilitó el poder de encarcelamiento del cuerpo de Qin Chen. Qin Chen se puso de pie con orgullo. En medio del vasto río de espadas, el río de la espada del cielo lleno se convirtió en una espada que atravesó el cielo, cortando hacia el hombre encapuchado Tianzun. ¿Qué es esto? ¿Wangiane? ¿Intercambiaste a Wangiane del salón del tesoro? Imposible. Incluso si intercambias a Wangiane, ¿cómo podrías moverlo? Las cuentas de los ojos casi se caen de la cuenca del ojo. Otros no conocen el misterio de este tesoro celestial, pero él lo sabe claramente. Wangiane es el tesoro superior en la sala del tesoro. Aunque el precio de intercambio no es caro, es extremadamente difícil de activar. Ha estado en la sala del tesoro durante miles de años y ha estado en el secreto reino de la sede de Tiangong. En realidad, no hay pocos maestros de Kendo, y Tianzun también tiene uno, pero todos ellos no se pueden intercambiar porque no pueden activar este río Wangiane. Pero Qin Chen, solo un respetador de la tierra, pudo estimular a Wangiane, para que no se asustaran y se sorprendiera. ¡Bum! El poderoso río dorado envolvió directamente la luz de la espada que había cortado, aplastándola locamente, y el aterrador poder del señor celestial contenido en la luz de la espada continuó debilitándose, y se rompió instantáneamente con un auge. Al mismo tiempo, en el río Wangiane, algunas luces de espada se encendieron y golpearon al anciano Pluma Negra y a otros como un rayo. Aunque estas luces de espada son solo afluentes del río Wangiane, atravesaron el cielo, las olas se agitaron, el vigor era como una montaña, un incontable vigor poderoso se hizo añicos y bombardearon a los ancianos de los negros. Plumas directamente todos los ataques de unas pocas personas fueron destruidos. Es Wangiane. No es bueno, este niño ha intercambiado Wangiane. ¿Cómo es posible? Mi señor, sálvame. El él de Kuroyu y otros no pueden soportar la presión de Wangiane. Wangiane es un tesoro legendario en la Sala del Tesoro. Naturalmente, han oído hablar de él, lo han visto, pero han todo no es intercambiable, pero ahora lo veo, mi alma está desparramada. ¡Bum! El río de la espada creció, y la armadura defensiva de los ancianos de plumas negras y otros se rompió directamente, y la sangre brotó uno por uno, casi destrozada bajo el barrido de varios afluentes del río de la espada. ¡No! El poder de la oscuridad. ¡Bum! ¡Bum! En el momento crítico, el anciano Kurova y otros ya no pudieron contenerse, enfrentando la amenaza de muerte, mostraron directamente el poder de la oscuridad. En un instante. El poder de la oscuridad aumenta, lo que hace que el aura del anciano pluma negra y otros aumente de repente. ¿No es un espía de la raza demoníaca? El poder de la oscuridad, ¿eh? Finalmente no puede evitarlo. Qin Chen se burló e instó a Wangiane a rodear al anciano pueblo eiyu, había esperado esto durante mucho tiempo, así que no entró en pánico en absoluto en ese río dorado de espadas, todavía estaba el poder del juicio atronador. ¡Puf! El anciano pluma negra y otros, lanzaron directamente una botanada de sangre, uno por uno intentaron acercarse al hombre encapuchado Tianzun, pero no pudieron acercarse en absoluto, vomitando sangre fue bombardeada. La brecha entre su fuerza y Qin Chen es demasiado grande, incluso con la bendición del poder de la oscuridad, no son oponentes de Qin Chen en absoluto. Muchos ancianos cayeron al suelo como peces muertos, muriendo, sin poder resistir más. Wu Qin Chen ignoró a estas personas y no volvió a atacar, sino que se dio la vuelta y miró al hombre encapuchado Tianzun. ¿Qué más tiene que decir ahora, su excelencia? Se burló Qin Chen, sus ojos eran fríos, sin importar cuán desdeñoso fuera, el oponente era un verdadero venerable celestial, poderoso, no más débil que Starfall. Celestial venerable, etc. El fuerte, además, el tipo de tesoro que esta persona está urgiendo, puede en realidad confinar el vacío y ocultar todo poder. Si no fuera por Wangiane para formar un nuevo dominio y confrontar ese poder, solo Qin Chen sería un poco complicado. El hombre de la capa Tianzun soltó una risa severa. Chico, este asiento ha estado al acecho durante muchos años, pero se ha quedado corto. ¿Quién eres? ¿Quieres abolir este asiento, ilusiones? El hombre encapuchado Tianzun rugió de repente, una luz mágica estalló de su cuerpo, y un espejo antiguo con energía mágica perforada en el cielo salió disparado de su corazón, cubriendo todo su cuerpo, e innumerables respiraciones repentinamente estallaron. El río Wangiane que rodeaba el cuerpo de Qin Chen fue rápidamente reprimido por esta fuerza y tembló constantemente. Está prohibido espejo del cielo. ¡Bum! Tianzun, el hombre de la capa, el poder oscuro en su cuerpo se eleva. Él sabe que el anciano Pluma Negra y los demás están expuestos. Es imposible evitar la investigación y la investigación, por lo que expuso directamente el poder. De la oscuridad. Para el plan actual, sólo puede apostar. El maestro de apuestas Tianzun y los otros maestros adjuntos del salón no saben todo aquí, así que después de que él mata a Qin Chen, capítulo puede escapar aquí por un tiempo y escapar de la catástrofe. Es sólo que incontables años de inactividad son en vano. Pero aparte de eso, no tiene nada que hacer. Debes luchar rápidamente para matar a este niño. El hombre de la capa Tianzun miró a Qin Chen con fiereza, el poder de la oscuridad surgió y su aura asesina se disparó. Capítulo 4179. Un par de tesoros celestiales. El hombre de la capa Tianzun en realidad instó directamente al espejo del cielo prohibido a suprimir el río Yuanjian de Qin Chen. ¿Qué tipo de tesoro es este? El tesoro supremo del soberano celestial pico. El corazón de Qin Chen se condensó y pudo reprimir su río Yuanjian. Este tesoro es demasiado exagerado. No, esta cosa no debería ser el tesoro supremo del soberano celestial supremo. Como mi río Yuanjian, es el tesoro supremo del soberano celestial superior. Qin Chen miró con atención y finalmente vio las pistas. Hay dos razones por las que el espejo del cielo prohibido puede suprimir el río Yuanjian. Capítulo, el hombre encapuchado Tianzun es un verdadero Tianzun, que contiene el poder de los cielos, y él es sólo el Eartzun. Aunque tiene el poder del caos, no ha alcanzado el sentimiento del Tianzun después de todo. Y el tesoro supremo del soberano celestial, sólo el poder del soberano celestial puede realmente liberar su poder. Esto no quiere decir casualmente. Todavía hay muchos problemas con el poder del soberano terrenal para estimular al soberano celestial. Tesoro. Sólo con una gran fuerza puede Yuanjian ser estimulado por otro Eartzun, sin mencionar Eartzun, incluso si es un Tianzun de medio paso, es imposible estimular a Yuanjian en absoluto. Este es uno de ellos. En segundo lugar, porque el espejo del cielo prohibido es un tesoro especial encarcelado. Esta cosa puede confinar el vacío. Es algo similar al cubo de aguas profundas del clan marino. Es un tesoro especial prohibido. Incluso mi origen del tiempo puede ser suprimido, y mi río Yuanjian, además del efecto de bloqueo además, también tiene efectos de ataque y defensa. Además, esta cosa contiene un poco de energía diabólica. Obviamente, esta cosa puede liberar completamente su poder bajo la urgencia del poder de la oscuridad. La combinación de los dos pueden afectarme naturalmente. El Yuanjian en el pasado ha realizado algo de represión. El corazón de Qin Chen se volvió, y vio la pista en un instante. No importa qué medio uses, nunca querrás escapar de este asiento. ¡Bum! Dentro de Qin Chen, el aura caótica y ondulante surge y contiene un rastro del poder del origen caótico. En poco tiempo, la luz dorada del río Yuanjian alrededor de Qin Chen explotó y el aura aumentó repentinamente, miles de millones de auras de espada. El vacío prohibido chocó frenéticamente, haciendo un crujido áspero. Qin Chen, eres tú o yo morimos hoy. Los ojos del hombre de la capa Tianzun mostraron una luz feroz, su cuerpo tembló y salió con un demonio en su en el fantasma del cuchillo, se dispararon diez mil auras de espada, que se condensaron en la verdadera forma de la luz de la espada, se liberó el aura de la espada, y entre los ataques violentos, fue como una hoja que desciende, y las leyes de la espada era gruesa por todos lados. Cada ley del camino de la espada es extremadamente espesa y aterradora, y la ley del camino de la espada presenta el aura suprema, muy condensada, en la que penetran innumerables intenciones de espada, haciendo que la ley del camino de la espada tenga una especie de los cielos y la tierra. Se transforman en el aura de una espada. Este hombre encapuchado Tianzun es un espadachín poderoso. La espada representa dominante y poderoso. Es Daohue Tianzun. El vicemaestro de salón de Daohue. En este momento, al ver a este hombre encapuchado Tianzun explotar con tal poder, el anciano Kurova y otros, que yacían moribundos, sin poder moverse, exclamaron en sus corazones uno a uno. Hay muchas habilidades con la espada poderosas en el trabajo del día. Incluso entre los ocho jefes adjuntos, no hay pocos poderosos que puedan usar las reglas de la habilidad con la espada, pero la persona frente a él tiene métodos de habilidad tan terribles. Solo uno. Ese es el Daohue Tianzun entre los ocho diputados titulares. Daohue Tianzun. Fama, y Daohue Tianzun lleva el nombre de la espada, y la persona frente a él es probablemente Daohue Tianzun. Pensé que era uno de los soberanos celestiales de arma absoluta, vengadores soberanos celestiales, marcha soberanos celestiales y artesanos antiguos soberanos celestiales, pero no esperaba que fuera el soberano celestial de Daohue. Qin Chen frunció el ceño. Originalmente, pensó que el espía de Tianzun en el rango de maestro adjunto del salón era uno de los arma absoluta que Tianzun había visto al principio. ¿Quién sabía que esto en realidad no estaba apareciendo, no apareciendo, y nunca? Daohue Tianzun que había pasado estaba más allá de las expectativas de Qin Chen. ¡Bum! El hombre encapuchado Tianzun atrajo el poder de la oscuridad e instó al espejo celestial prohibido al extremo. Al mismo tiempo, las reglas de la espada se condensaron, cortando el cielo y la tierra, aplastándolo descaradamente. Qin Chen, y en el momento en que la luz de la espada cayó, una esfera oscura como una estrella salió disparada del cuerpo del Tianzun con sensación de espada. ¡Bum! Tan pronto como la bola estalló, explotó con un aura asombrosa. La textura era simple y contenía muchos órganos. En el sonido de un clic, se convirtió en un embrión de herramienta y cayó hacia Qin Chen. El impacto de ser aplastado. Resultó ser otro tesoro celestial. Los tres tesoros de Tianzun atacaron simultáneamente a Qin Chen. Este Tianzun encubierto obviamente estaba desesperado por matar a Qin Chen sin darle a Qin Chen la más mínima posibilidad de escapar. ¡Ja ja ja! El hombre de la capa Tianzun se rió salvajemente, su mirada era feroz y no creía que Qin Chen pudiera bloquearla. No llores si no ves el ataúd. Qin Chen miró al hombre encapuchado Tianzun instando a muchos tesoros de Tianzun a matarlo, y no pudo evitar sonreír con frialdad. ¿Tesoro de Tianzun, crees que solo tienes uno? Qin Chen se burló, pero no había debilidad en su mano. Mostró a su asesino, el origen del caos instó, y el río de Duanjian surgió. El denso torrente dorado se precipitó en un instante y, al mismo tiempo, una brillante luz de estrellas se encendió repentinamente en la mano derecha de Qin Chen, y el poder sobrenatural de origen se condensó en su palma. El cielo, la tierra y las estrellas, todo en mi mano, el camino del origen, la creación eterna. Qin Chen dio un paso y un nuevo origen apareció detrás de él. Innumerables estrellas que contienen el verdadero significado del Grandao nacieron lentamente. Los innumerables poderes en su cuerpo se convirtieron en estrellas deslumbrantes, cubrieron los campos y convergieron en la mano de Qin Chen. En la mano derecha de Qin Chen, apareció un guante de luz estelar en algún momento, justo cuando sí por cientos de millones de estrellas se construyen en general. Es la mano de las estrellas. Este objeto fue obtenido por Qin Chen de Abenli Sovereign Falling Star, y se ha convertido en su tesoro. Batalla rápida y decisión rápida, Dios Emperador Totem. Qin Chen instó al puño del dios del origen mientras surgía la mano de las estrellas, encarnadas en miles de millones de estrellas, cubriendo el mundo. Este es el tesoro de la estrella fugaz de la mano de las estrellas, ¿cómo puedes tener la mano de las estrellas? Tianzun con la capa rugió asustado y reconoció el tesoro en la mano de Qin Chen. Con una expresión de asombro en su rostro. Qin Chen estalló con un puñetazo, la palma de Qin Chen instantáneamente resistió el artefacto negro del tesoro supremo de Tianzun, y Wang Jian resistió la luz asesina del hombre encapuchado Tianzun. Los cielos y los tesoros chocaron, y los cielos y él la tierra se hinchó directamente. Con un rugido, el caos en el cuerpo de Qin Chen surgió e instantáneamente se vertió en el cuerpo del hombre encapuchado Tianzun. Puff. El hombre encapuchado Tianzun roció otra sangre y su cuerpo se retiró. Es sólo que su mirada todavía está furiosa. Si recuerda correctamente, el señor celestial de la estrella caída del palacio del dios de la estrella parece haber caído en el antiguo reino secreto de la barbilla en el campo de batalla de diez mil razas no hace mucho la persona poderosa fue asesinada y la mano de las estrellas también cayó en las manos del oponente, pero ahora, ¿por qué apareció en las manos de Qin Chen? ¿Poder soberano de la tierra de la verdadera raza dragón? El hombre encapuchado Tianzun de repente miró a Qin Chen, pensando en una posibilidad que lo asustó. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 4180. Detonar la sangre del rey. Podría ser en este momento, el hombre encapuchado Tianzun pensó en una posibilidad de susto, una posibilidad que lo hizo temblar y asustarlo. Miró a Qin Chen con horror, su rostro cambió drásticamente y tembló. ¿Eres Long Chen? ¿Long Chen del verdadero clan dragón? ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué los fuertes del clan dragón verdadero aparecerían en el reino secreto del cuartel general de Tian Gong, pero si el oponente no es el Long Chen del clan dragón verdadero, por qué Qin Chen tendría la mano de las estrellas? ¿Enfrente de él? Cuando las palabras del hombre encapuchado Tianzun cayeron, muy lejos, cayó al suelo avergonzado, muriendo, y el inmóvil Elder Blackfeater y otros miraron a Qin Chen con horror, uno por uno mostrando un mirada de asombro. Exclamó. ¿Qué, él es el dragón Chen del verdadero clan dragón? El nombre de la persona, la sombra del árbol. El prestigio de Long Chen del verdadero clan dragón se ha transmitido rápidamente en el universo junto con la batalla del campo de batalla de los diez mil clanes. Obtuvo el verdadero polvo de dragón del tesoro supremo del caos en el reino secreto del dios de Vientiane. En el reino secreto de la barbilla antigua, usó la tierra para cultivar y derrotar a los grandes poderes de los cielos. Más tarde, cooperó con el dragón dorado del dragón verdadero. A continuación, lucha violentamente contra la raza demoníaca, el palacio del dios de la estrella, la montaña dios de Dayu, la raza del mar, la raza de los huesos y muchas otras potencias de Tianzun, y decapita a la raza demoníaca llama fundida Tianzun y palacio del dios de la estrella Falling Star Tianzun. El famoso universo. En este momento, después de escuchar las palabras del hombre encapuchado Tianzun, el anciano Kuroyu y otros se sorprendieron y sudaron. Qin Chen sonrió, y cientos de millones de estrellas se juntaron en su mano. Todo su cuerpo, el río Wajian estaba surgiendo, y el río dorado cubría el cielo y la tierra, corriendo como un largo río, y combinado con esos miles de millones. Wang Xin Wang, formando una imagen inolvidable, Qin Chen sonrió levemente. ¿Qué Lon Chen, esta constelación no entiende lo que estás diciendo? ¿Crees que esta constelación es como un verdadero dragón? Cloa Grentianzun se sorprendió. Este es cierto que aunque Qin Chen frente a él floreció con un aura aterradora, el flujo caótico del cuerpo del oponente no tiene nada que ver con el verdadero clan de los dragones. Clan de dragones y un clan humano, todavía puede distinguir claramente. Pero Qin Chen no es el dragón Chen del verdadero clan de los dragones, entonces, ¿por qué tiene la mano de las estrellas? ¿Podría ser que dos potencias soberanas de la tierra de alto nivel aparecieron de repente en este pedazo de cielo? ¿Y tierra? ¿Cómo es esto posible? La probabilidad de que dos arrogancias celestiales que pueden luchar contra el arrogante celestial aparezcan seguidas en el reino de Eartzun es incluso más rara que el nacimiento de dos celestiales. Me preocupo por ti. El hombre de la capa Tianzun rugió de repente. ¿Cuándo será? Todavía lo está pensando. La tarea más urgente es matar a ese Qin Chen. Solo matándolo puede tener un rayo de vida. De lo contrario, no escapará de la muerte. Espejo del cielo prohibido. Gritó de nuevo, el tesoro supremo celestial del espejo prohibido del cielo de la raza demoníaca, una vez más ejerció su poder, innumerables luces mágicas brotaron de su corazón y se condensaron en una en su mano. En el espejo. ¡Bum! Una fuerza oscura y pesada salió de su cuerpo, y el aliento del hombre encapuchado Tianzun estaba aumentando rápidamente. Rugido. De repente, la máscara en el rostro del hombre de la capa Tianzun se rompió, revelando un rostro espantoso. En ese rostro, los rastros de hilos oscuros se juntaron locamente, convirtiéndolo en un demonio. El soberano celestial de saber. Realmente es el vice maestro de salón de saber el élder Kurova y otros se sorprendieron cuando vieron esta cara orado en secreto uno por uno, el vice maestro de palacio Dao Jue debe matar a Qin Chen. Solo al matar a Qin Chen todos pueden enojarse. ¡Bum! El poder de la oscuridad está brotando, con la fuerza dominante de suprimir todas las fuerzas. Si no fuera por la torre Guiyou, pero el poder de la oscuridad estuviera expuesto al exterior del universo, inevitablemente conduciría a la supresión de las reglas del universo. Pero en la pagoda Guiyou, parece haber entrado en un espacio independiente, y bajo la bendición del espejo celestial prohibido, no se suprime. Tianzun Dao Jue es como un dios demonio, su figura tembló, retumbó, y los muchos ríos dorados que lo enredaban fueron instantáneamente sacudidos. Al mismo tiempo, sostuvo un cuchillo mágico y cortó a Qin Chen a abruptamente, rugido. Niño, muere por mí. ¡Hom! En su pecho, el espejo celestial prohibido florece con luz, cubriendo todo el poder de la oscuridad. Él quema el poder del señor celestial, lleva el poder de la oscuridad al extremo y quiere matar a Qin Chen en un instante. ¡Bum! La intención del cuchillo de luz mágica que contenía el poder de la oscuridad cayó, el mundo rugió y los diez mil reinos temblaron, abrieron directamente el poderoso río Wang Jian, para romper Qin Chen en pedazos y convertir los diez mil reinos en despojos mortales. ¿El poder de la oscuridad es realmente poderoso? Los ojos de Qin Chen se entrecerraron. Originalmente, la fuerza de Dao Jue Tianzun debería estar al mismo nivel que la llama fundida Tianzun y la estrella caída Tianzun. Puede ser un poco más fuerte, pero también es limitada. En Qin Chen, obtuvo Wang Jian, en el caso de la mano de las estrellas y muchos otros tesoros, es razonable suprimir el Dao Jue Tianzun. Pero en este momento, el aliento de Dao Jue Tianzun subió salvajemente, y el surgimiento del poder oscuro instantáneamente hizo que su poder se elevara repentinamente al nivel similar al del dragón dorado Tianzun, incluso en el cielo prohibido. Bajo la bendición del espejo, incluso el dragón dorado Tianzun puede no atreverse a luchar contra el Dao Jue Tianzun. No es de extrañar que haya tantas personas poderosas en este mundo que están hechizadas por los demonios y están dispuestas a convertirse en espías de los demonios. En la etapa inicial y la etapa intermedia de Tianzun, es sólo un pequeño reino, pero se necesitan incontables años para consumir el Tianzun. Es posible cruzar este umbral a través de la penitencia del cultivo. Muchas personas con talentos más bajos han agotado todo su potencial cuando atraviesan el venerable celestial, y sólo pueden quedarse en los primeros tiempos. Etapa del venerable celestial durante cientos de millones de años. Pero bajo la bendición del poder de la oscuridad, puede cruzar este reino en un instante. ¿Cómo puede hacer que la gente se sienta incómoda? Cualquier Tianzun es una existencia que ha vivido durante muchos miles de años, y el deseo de fuerza es sobre todo para ellos. ¡Bum! En este momento, Dao Jue Tianzun, bajo la bendición del poder de la oscuridad, atacó a Qin Chen frenéticamente. Al mirar el horrible rostro de Dao Jue Tianzun y los movimientos del loco asesino ante él, Qin Chen miró a Bing Wing, sacudió la cabeza y suspiró. No hay nada de malo en perseguir el poder, pero la culpa es. No puedes convertirte en un esclavo. Al poder. El poder de la oscuridad, ¿es genial? Explosión. De repente, Qin Chen brilló a través de sus ojos, su en el cuerpo, un rastro del poder de la oscura familia real desapareció silenciosamente, y luego dejó escapar un grito agudo. Próximo momento. Ah. El poder de la oscuridad en el cuerpo de Dao Jue Tianzun repentinamente se desató. Con una explosión, un agujero fue perforado directamente en su pecho, y el poder de la oscuridad fue asombroso. Explosión loca. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Dao Jue Tianzun rugió, su rostro estaba enojado y conmocionado, y sus ojos estaban asustados. En su cuerpo, el poder de la oscuridad continuó disipándose, y su pecho explotó, goteando sangre, incapaz de controlar el violento poder de la oscuridad en absoluto. Efectivamente, funciona. Murmuró Kim Chen. Fue él quien detonó el poder de la oscura familia real que atravesó por primera vez en el cuerpo de la espada Jue Tianzun. Capítulo 4181. Sorpresa inesperada. Anteriormente, Kim Chen fingió no ver a través del oponente y clavó una espada en el cuerpo de Dao Jue Tianzun. De hecho, sabía que tal ataque no podría causar un daño fatal a un Tianzun. La razón por la que hizo esto el propósito es en realidad disparar el poder de la sangre del rey oscuro en el cuerpo de Dao Jue Tianzun. Debido al aura fría de la misteriosa espada oxidada, cuando el poder de la sangre del rey oscuro entró en el cuerpo del Dao Jue Tianzun, hibernó silenciosamente, sabiendo que el oponente había activado el poder de la oscuridad, y luego detonado. El poder de la oscuridad en el cuerpo de Dao Jue Tianzun explotó instantáneamente. Dao Jue Tianzun miró a Kim Chen con ira. En este momento, el poder de la oscuridad en su cuerpo era completamente violento, y no pudo evitar rugir. ¿Qué me hiciste? Los ojos de Kim Chen estaban fríos, y todo el asesino salió, aprovechando el momento en que el poder oscuro en el cuerpo de Dao Jue Tianzun se desencadenó, Wang Hiana lo instó a moverse. Vaya. En el vasto río de espadas, la aterradora bestia rugió, corriendo hacia el espada Jue Tianzun. Hasta ahora, Dao Jue Tianzun ha sido extremadamente débil. En este momento, Kim Chen cortó con una espada. Hubo un clic. En el centro del cuerpo de Dao Jue Tianzun, estalló una grieta en el cuerpo de Dao Jue Tianzun. No está bien, vamos. Dao Jue Tianzun estaba furioso. Sabía que era imposible para él matar a Kim Chen. Solo había un pensamiento en su mente, es decir, escapar escapa aquí, habrá un rayo de vida. Pero, ¿cómo podría Kim Chen dejarlo? Vaya. Del cuerpo de Kim Chen, un largo río negro surgió, chocó y envolvió directamente a Dao Jue Tianzun. Es la arena del demonio. La arena del diablo es como una cuerda larga, rápidamente atada a Dao Jue Tianzun, y el Dao Jue Tianzun está conmocionado y enojado, instando al espejo del cielo prohibido, bloqueando la esclavitud del río Wang Hian y la arena del diablo. Y huyendo frenéticamente de las profundidades de esta antigua pagoda Yu. Dao Jue Tianzun no huyó al exterior de la pagoda Gu Yu, sino que huyó a las profundidades de la pagoda Gu Yu, tratando de usar el espíritu maligno en la pagoda Gu Yu para detener a Kim Chen. Este Dao Jue Tianzun tiene algunos medios. Los ojos de Kim Chen están fríos. En este momento, los pensamientos de la mayoría de las personas son escapar de la torre Gu Yu y abandonar el reino secreto de la sede de Tiangon. Pero este Dao Jue Tianzun huyó a las profundidades de la pagoda Gu Yu en su lugar. Al ver que Dao Jue Tianzun estaba a punto de huir, el anciano moribundo Pluma Negra y otros mostraron horror, cuando Dao Jue Tianzun huyó, sin duda morirán. Kim Chen levantó la mano, e inmediatamente apareció una fuerza de moderación, y rápidamente capturó al anciano Pluma Negra y a otros. El poder del caos se agitó, el anciano Pluma Negra y los demás no tuvieron resistencia en absoluto. Kim Chen fue incluido directamente en su plato de jade universal. Después de eso, Kim Chen se convirtió en un transmisor y rápidamente se acercó al Dao Jue Tianzun. Kang Dang. Tan pronto como el dos se movieron, el aura aquí se expuso instantáneamente, alarmando a muchos hombres fuertes que estaban cultivando en el tercer piso del capítulo, Torre Gu Yu. ¿Qué pasó? Es tan poderoso que parece que alguien está peleando. ¿Qué? Realmente, este aliento, silbido, parece ser el poder del soberano celestial, quien está luchando en las profundidades del tercer piso de la antigua pagoda Yu. En la antigua pagoda Yu de tres pisos de capítulo, muchas personas fuertes cambiaron de color, sintieron el aliento, sus ojos se sorprendieron y miraron hacia la ubicación de Kim Chen. Allí fue una oleada de espíritus malignos. Parece que hay una fuerza horrible de reglas surgiendo. Este aliento es demasiado fuerte, al menos está al nivel del señor celestial, no del señor celestial, y no puede crear una escena tan horrible. ¿Qué es exactamente? ¿Qué idiota? La Torre Gu Yu, es el tesoro superior del trabajo celestial. Entre ellos, sólo el cultivo y el refinamiento están permitidos, pero no se permiten las peleas. Aunque la pagoda Gu Yu no sufrirá daños, pero quién sabe cuáles serán las consecuencias, si se producen cambios en la pagoda Gu Yu, ¿quién será el responsable? El daño a la pagoda Gu Yu es el segundo, porque nadie piensa que puede dañar la pagoda Gu Yu, que es algo que Tianzun no puede evitar. Sin embargo, si la pagoda Gu Yu se cierra por casualidad, los discípulos que trabajarán en el futuro no podrán entrar, quien asumirá la responsabilidad. Por lo tanto, las batallas a gran escala no están permitidas en la Torre Gu Yu. Es ahora, alguien lo ha destruido. Ve, echa un vistazo. ¡Bum bum bum! Una línea de figuras se dirigió rápidamente hacia las profundidades del rugido de la batalla. Problema. Kim Chen miró ferozmente al Dao Huetianzun, que volaba rápidamente. Este tipo es realmente difícil. Por supuesto, también se debe a que la propia fuerza de Kim Chen no es fuerte. Sólo estoy en el reino de soberano terrenal. Si está en el reino de soberano celestial, me temo que será fácil suprimir a este soberano celestial sensible a la espada. Pero ahora, este soberano celestial sensible a la espada quiere escapar. Es realmente problemático, después de todo, todavía tiene ese extraño tesoro parecido a un espejo en su mano. El corazón de Kim Chen está enojado. Debido a la existencia del espejo del cielo prohibido, Wangiane de Kim Chen no podía bloquear al oponente en absoluto. De lo contrario, confiando en Wangiane para atrapar al oponente, incluso si el oponente es Tianzun, me temo que lo hará será difícil escapar. Pero ahora, es un poco difícil. Kim Chen volvió la cabeza. Ya sentía que debido a la fuga, el espejo del cielo prohibido ya no podía bloquear todo el aliento, a lo lejos habían llegado unos hombres fuertes que trabajaban duro. Debes luchar rápido, y cuando lleguen otros, acaba con Dao Huetianzun. Kim Chen entrecerró los ojos. No puede confiar en las personas que trabajan duro. Hay demasiados espías trabajando, ¿quién sabe qué polillas saldrán? Parece que tengo que dejar que el dragón ancestral mayor y los demás ayuden. ¡Bum! El poder caótico de Kim Chen estalló instantáneamente en el mundo caótico, alarmando al dragón ancestral prehistórico, al ancestro sagrado del río sangriento y al señor del demonio abisal. Al mismo tiempo, abrió el mundo de discos de jade de buena fortuna perciben permisos para que puedan percibir todo en el mundo exterior. Señor del demonio del abismo, el tesoro en manos de Abenlis Overein Saber es el tesoro de tu raza demoníaca. ¿Sabes qué es? ¿Puedes controlarlo? Dijo el loro Fabis Demon en el disco de jade de la buena fortuna en el universo. El Tianzun con sentimiento de espada más fuerte sigue siendo el tesoro del espejo mágico. Esta cosa es un tesoro del clan demoníaco a primera vista. Si puede controlar este espejo celestial prohibido, entonces el Tianzun con sentimiento de espada definitivamente perderá su apoyo. El señor del demonio abisal echó un vistazo e inmediatamente dijo. Maestro, ese es el espejo del cielo prohibido. Es el tesoro de mi raza demoníaca. Esta cosa puede sellar un reino y proteger la avenida. Ahora, a pesar de que se siente por la espada, Tianzun tiene el control, pero si las almas de sus subordinados entran en este espejo celestial prohibido, será suficiente para controlar el espejo celestial prohibido, y Tianzun, que siente la espada, perderá el control del celestial prohibido. Espejo durante un cierto periodo de tiempo. Muy bien. Kinchen estaba encantado, pero no esperaba una sorpresa tan inesperada. El señor del abismo puede controlar este espejo del cielo prohibido. Si lo supiera antes, dejaría que el señor del abismo hiciera un disparo. Pero Kinchen también sabía que antes de llegar a este punto, incluso si lo supiera, no dejaría que el señor del demonio del abismo atacara. Después de todo, el maestro del demonio profundo es un demonio poderoso. Una vez que dispara, no importa cómo lo oculte, dejará atrás el aura del demonio. Dao Huetianzun no se atreve a dejar que el maestro de los cielos descubre a su espía, Kinchen. Hay tantos secretos en su cuerpo que no se pueden explicar fácilmente. Capítulo 4182. Capítulo cuarto piso. Simplemente hágalo. Dispara. Con un pensamiento, Kinchen inmediatamente bombardeó la arena del diablo y le disparó a Dao Huetianzun. Bloquéalo. Dao Huetianzun estaba goteando sangre, y cuando lo vio, cortó apresuradamente, resistiendo el ataque de la arena demoníaca. Pero en el momento en que el cuchillo mágico bloqueó la arena del diablo en su mano. Vaya. De la arena del diablo, una energía fría y diabólica brotó, haciendo una extraña sonrisa, se precipitó hacia el espejo prohibido en su cuerpo, hizo un chasquido y se sumergió directamente en él. ¿Qué es esto? Dao Huetianzun se sorprendió, ¿por qué parecía ver un clan de demonios fuertes saliendo de la arena del diablo? ¿Qué diablos es eso? ¿Por qué Kinchen tiene los medios de los demonios? No espere a que caiga la sospecha en su corazón. En el momento siguiente, el rostro de Dao Huetianzun cambió drásticamente. ¡Bum! El espejo del cielo prohibido en su cuerpo, en este momento, la energía diabólica floreció, y salió volando de su cuerpo con una explosión, se separó de su control y abandonó su cuerpo directamente. ¿Qué diablos? ¿Por qué un buen espejo del cielo prohibido se sale de tu control? Dao Huetianzun se sorprendió, porque este espejo del cielo prohibido es el tesoro más fuerte en el que confía hoy. Si pierde el espejo del cielo prohibido, inmediatamente entrará en crisis y ni siquiera tendrá la oportunidad de escapar. ¡Vuelve conmigo! Dao Huetianzun levantó la mano con ira, agarró y disparó hacia el espejo del cielo prohibido, retumbando, el poder de la oscuridad rodante acompañado por el poder del Señor Celestial, para retraer el espejo del cielo prohibido. En el espejo del cielo prohibido, el alma del Señor del Abismo ya ha ocupado el espejo del cielo prohibido. Como el clan demonio abisal, entrando en este espejo del cielo prohibido, el Señor del Abismo es como un pez en el agua. Incluso si el espejo prohibido celestial está marcado con el alma de Dao Huetianzun, el Señor del Demonio del Abismo fue una vez la potencia del Señor Celestial pico, e inmediatamente recuperó cierto control del espejo prohibido celestial. Jieie jie, no es tan fácil recuperar el espejo del cielo prohibido. ¡Bum! El poder del reino aterrador liberado del espejo del cielo prohibido, luego bloqueó la captura del otrora maestro de Dao Huetianzun. Las dos fuerzas chocan y se anulan entre sí. ¡Maldita sea! Dao Huetianzun cambió de color, y cuando estaba tan avergonzado que quería hacer un tiro fuerte, vio un río dorado que lo envolvió instantáneamente. ¡Wangiane! ¡Bum! La ola de la espada dorada es abrumadora, bloqueando todo el espacio alrededor de Dao Huetianzun. No es bueno. Dao Huetianzun estaba asustado y enojado. En este momento, ha caído en un dilema. Si corre directamente sin importar el espejo del cielo prohibido, incluso si puede escapar del río Wangiane, pronto será atrapado. Pero si compite por el Forbidden Skin Mirror, una vez que Wangiane, que no se ha cerrado por completo en este momento, lo envuelva por completo, también entrará en crisis. Entrar, no hay escapatoria. Retirar, no hay escapatoria. Dao Huetianzun se encontró instantáneamente en un dilema. Mientras Dao Huetianzun estaba furioso y dudaba en su corazón, Qin Chen no le dio la oportunidad de pensar. El origen del tiempo. En el cuerpo de Qin Chen, fluye una fuerza del tiempo. Es el origen del tiempo. Qin Chen lo insta instantáneamente. La fuerza del tiempo entre cielo y tierra, instantáneamente. Tan pronto como la posición fue sofocada, el tiempo que pasa entre el mundo y la tierra también se detuvo de repente. Se acabó. El corazón de Dao Huetianzun se hundió por completo. Boom. En el momento en que el tiempo se estancó, la ondulante espada dorada lo envolvió por completo y, al mismo tiempo, la mano gigante de estrellas de Qin Chen ya había caído ferozmente. Puff. El invencible Dao Huetianzun fue capturado y fotografiado por Qin Chen como un pollo. No, todavía puedo resistir. El señor celestial de Dao Huetianzun rugió y quiso resistir. Con un estallido, el espejo del cielo prohibido fue suprimido directamente, y el señor del abismo urgió el espejo del cielo prohibido. Abroche directamente a Dao Huetianzun abajo hasta la muerte. El señor del demonio profundo regañó en su corazón. Finalmente me presenté frente al maestro una vez, me das una buena. Forbidden Skin Mirror, Wang Hiane, las dos fuerzas reprimidas, Dao Huetianzun estaba mareado y su voluntad fue instantáneamente caótica. Arena del diablo, suprímalo. La arena ondulante del demonio vino y se convirtió en el poder cuádruple de capítulo, envolviendo al Dao Huetianzun. No importa cuán fuerte sea el Dao Huetianzun, todavía está mareado en este momento, su alma tiembla, su voluntad se hunde y pierde la capacidad de resistir en un instante. Tómalo. Qin Chen instó al poder del universo para hacer discos de jade, y con un sonido rápido, Dao Huetianzun fue llevado al mundo caótico. El gran ancestro dragón, el santo ancestro del río sangriento, este hombre te será entregado. Qin Chen gritó con fuerza. Oye, niño Qin Chen, déjanoslo a nosotros un one ancestral dragón y God River Sacred Ancestor se rieron, y los dos grandes espíritus primordiales los reprimieron directamente, atrapando al Dao Huetianzun que aún luchaba, y junto con el poder del mundo caótico, lo reprimieron hasta la muerte. U. Finalmente agarró a este tipo. Qin Chen se secó el sudor de la frente. Bien colgado. Ah de hecho, Tianzun es demasiado difícil de capturar y casi comete un error. Date prisa. Qin Chen miró hacia atrás, retumbando, y en la distancia, una serie de auras terribles estaban surgiendo, y todos eran ancianos que trabajaban en el cielo. Y en él, Qin Chen también sintió vagamente el poder del nivel de Tianzun. Es la potencia en el nivel de maestro de pasillo adjunto. La cara de Qin Chen cambió ligeramente y no se fue de nuevo. Una vez que el otro adjunto llegan los maestros del salón, él le explicará. Es cierto que puede exponer a Dao Huetianzun y los demás para demostrar su inocencia, pero los secretos en él se mantendrán. Esto no es oficina de Qin Chen. Deseo. Además, por alguna razón, Qin Chen siempre ha tenido la leve sensación de que el mejor espía en la obra del cielo debería ser más que Dao Huetianzun. Oh, ¿qué pasa si realmente hay más de uno? De todos modos, pase lo que pase, sal de aquí primero, si necesitas estar expuesto, puedes tomar la iniciativa para exponerte, al menos tienes una preparación. Qin Chen miró hacia arriba. Miró a su alrededor. Ahora, Qin Chen tiene tres opciones. Uno, regresa, para que te encuentres definitivamente con los hombres fuertes del tercer piso del capítulo. Duo capítulo, corre hacia el segundo piso del capítulo, en este caso hay cierta posibilidad de exposición. Tre capítulo, corre hacia el cuarto piso del capítulo. Qin Chen es considerado uno de los primeros hombres fuertes en ingresar a la pagoda Guyu. El Dao Huetianzun debe considerarse como una emboscada aquí primero. Por lo tanto, ahora en el cuarto piso del capítulo, sin mencionar si el Tianzun fuerte puede entrar. Incluso si es posible entrar, no debería haber ningún maestro adjunto del salón en el cuarto piso del capítulo. Además, el ambiente en el cuarto piso del capítulo es tan bueno como el nivel de viceseñor. También debes tener cuidado de no buscar arbitrariamente. A menos que venga el Dios de Dios, el cuarto piso del capítulo debe considerarse el más seguro en la actualidad. Y si los dioses de los dioses vienen, Qin Chen se sentirá aliviado, porque los dioses de los dioses deberían conocerlo más. Este tipo es extremadamente misterioso, y parece estar en el reino secreto de los dioses. Cuartel general cuando llega a trabajar. Esta es una relación antigua yin. Por lo tanto, Qin Chen no se preocupó mucho. Después de varios pensamientos, Qin Chen inmediatamente concluyó que es el más seguro ingresar al cuarto piso del capítulo. Ve, ve al cuarto piso del capítulo. Vaya. La figura de Qin Chen se estremeció en ese momento, voló directamente hacia el cuarto piso del capítulo y desapareció aquí. No pasó mucho tiempo para que Qin Chen se fuera de aquí. Boom boom boom. Una serie de auras aterradoras llegó en un instante y descendió sobre este mundo. Capítulo 4183. Se está poniendo serio. Cuando Qin Chen se fue de aquí, toda la pagoda Wu Yu estaba a punto de llegar. Boom. No mucho después de que Qin Chen se fuera, un fuerte aliento se apoderó de él y una persona poderosa corrió hacia él. Uno de los que llegaron a capítulo era un hombre fuerte vestido con túnica gris, tan pronto como cayó, su mirada miró a su alrededor con frialdad. Si Qin Chen está aquí, puede reconocer inmediatamente que esta persona es el general Tianzun, uno de los cuatro maestros adjuntos que lo habían presentado. Y después de la llegada del señor celestial venidero, el vacío continuó teniendo una atmósfera horrible. El antiguo artesano Tianzun, el aspirante a Tianzun, el alumno izquierdo Tianzun, el arma absoluta Tianzun, el maestro de pasillo adjunto de cinco pasos de medio paso Tianzun, vino aquí a la velocidad más rápida, y están todas las principales potencias. Después de los cinco maestros adjuntos en servicio, también llegaron todos los ancianos superiores. Hay ancianos Tianzun de medio paso, y hay muchos más fuertes terrenales. El aliento sacude el mundo y las profundidades de todo el capítulo 3. Capas. Enfermo impulsivo. El aura atravesó los cielos y la tierra, provocando que las fuerzas de las reglas circundantes estallaran continuamente. El ex Daohue Tianzun resultó gravemente herido y reprimido aquí. Por lo tanto, aquí, la atmósfera de la avenida y el poder de las reglas son incomparablemente caóticos, la llegada de estas potencias ha conmovido al mundo entero como olas y caos. Todos, tengan cuidado, no estropeen la situación aquí. Los cinco maestros adjuntos del salón llegaron aquí, sólo echaron un vistazo, de repente su expresión cambió y gritó apresuradamente. Todos pueden ver que ha habido una gran batalla aquí. Además, el nivel de la batalla es extremadamente aterrador, absolutamente comparable a su nivel, lo que los hace estar alerta de inmediato. Hay una potencia de alto nivel luchando en la antigua yuta, y es la potencia de Tianzun de nivel maestro del pasillo adjunto. ¿Qué pasó? Los cinco dioses del cielo no dijeron una palabra. La tez de cada uno es sumamente digna. Como vicemaestro de salón, todos saben que no se permite luchar en la pagoda de Yu antiguo. Una vez que ocurre una batalla de vida muerte, si hay un nivel de vicemaestro de salón involucrado, si no hay el maestro Tianzun fue severamente castigado, desde el castigo hasta el confinamiento y la privación del estado de maestro de pasillo adjunto. Esta es la ley de hierro en el reino secreto de la sede de Tianjiao. Pagoda Guiyu, salón del tesoro, pilar de fuego polar de Tong Tian y patrimonio de la humanidad. Estos cuatro lugares son los lugares más importantes del trabajo de Eaven. El subdirector del salón no puede volverse loco arbitrariamente. Incluso si lucha en la isla del dióster artesano y destruye innumerables palacios, no ha hecho algo serio en estos cuatro lugares. Pero ahora, aquí definitivamente ha experimentado una batalla al nivel de Tianzun, lo que hizo que el antiguo artesano Tianzun y otros se sorprendieran, sus colores cambiaron y sus corazones estaban pesados. Algo sucedió. Algo sucedió. Nada especial, nadie se atreve a hacerlo aquí. El antiguo artesano Tianzun agitó la mano, tarareó, y de repente un estallido de luz se extendió, cubriendo el mundo, impidiendo la entrada de muchos ancianos, por temor a que destruyeran el campo de batalla. Mientras Tianzun caminante esperaba varios Tianzuns grandes, rápidamente llegó a este campo de batalla y comenzó a percibir con atención. En la antigua pagoda Yu, los espíritus malignos se revelaron. Aquí, ubicado en las profundidades del tercer piso de la torre Guiyu, donde los espíritus malignos son más fuertes, los terribles espíritus malignos surgen constantemente, cubriendo la percepción de todos. Sin embargo, el antiguo artesano Tianzun y otros son potencias de Tianzun después de todo, y están bastante familiarizados con la pagoda Guiyu, y todavía perciben algunas pistas. Durante mucho tiempo, el antiguo artesano Tianzun dijo con voz profunda. Es una batalla al nivel de Tianzun, y más de una persona. El Tianzun caminante también asintió. La batalla es feroz y no hay tiempo para la batalla ¿Quién diablos es? ¿Por qué no percibimos la batalla tan rápido antes, desde el momento en que percibimos el aliento hasta la llegada, pero sólo por un momento, la batalla realmente terminó? Los ojos de Zuloton Tianzun también son fríos, zumban, su ojo izquierdo brilla con la luz de las reglas de la carretera, y analiza todo lo que le rodea. Los cinco dioses celestiales tienen expresiones solemnes, sus ojos son fríos, y el estado de ánimo es muy pesado. La batalla entre los dos venerados celestiales es más seria de lo que pensaban. ¿Es porque quedan tres vicemaestros del salón? ¿U otros maestros de Tianzun en Tianzun? El antiguo artesano Tianzun levantó la cabeza. Ma envía una orden a los tres maestros adjuntos del salón restantes y a ti Tianzun, y mira dónde están. De hecho, no hay necesidad de que hable el antiguo artesano Tianzun, y alguien ya ha enviado el mensaje. No hay muchos Tianzuns en el trabajo del día, excepto algunos que se han encerrado, se han sentado muertos y nunca han nacido. Aparte de la antigüedad, hay muy pocos que realmente estén caminando afuera, excepto los ocho maestros adjuntos. Y aquellos que pueden ingresar a la pagoda Guiyou deben sean los iniciados que trabajan en el cielo. Esto es fácil de encontrar. Mientras pasaba la noticia, el antiguo artesano Tianzun continuó buscando las huellas del campo de batalla con los otros cuatro maestros adjuntos. Un grupo de personas es muy digno. Observa, investiga y rastrea constantemente. A lo lejos, los ancianos y otros hombres fuertes continuaron acercándose uno tras otro. Aunque nunca han entrado en el campo de batalla, han descubierto algo después de mirar durante mucho tiempo. Aquí, parece que acaba de ocurrir una batalla de alto nivel, y es en el nivel celestial. Esto sorprendió y conmocionó a muchos ancianos. No sé qué pasó, solo que el asunto es serio. En este momento, el alumno izquierdo Tianzun repentinamente cambió de color y dijo, sus pupilas reflejadas en un vacío, y dijo con asombro. Todos, vengan aquí, aquí queda el poder de la oscuridad. ¿Qué? ¿El poder de la oscuridad? El antiguo artesano Tianzun y otros se sorprendieron, uno por uno, volaron hacia arriba, mirando en la dirección donde el alumno izquierdo Tianzun estaba mirando. Allí, de hecho queda un leve rastro de extraña oscuridad. Como maestro adjunto del trabajo celestial, todos han tratado con los maestros de la raza demoníaca. Ellos, naturalmente, conocen las características del poder de la oscuridad de la raza demoníaca. Aunque esta aura residual es extremadamente débil, está relacionado con el poder de las tinieblas, muy similar. No, debería decirse que es el poder de las tinieblas. Mozu. Los cinco maestros celestiales se miraron entre sí, sus ojos se sorprendieron y se miraron instantáneamente. Este asunto en realidad involucra a los demonios. En la pagoda Guiyu, en realidad entró en el espía de la raza demoníaca. El antiguo artesano Tianzun grunó. Inmediatamente evacue a todos y déjelos regresar. Parecía serio y las cosas estaban en problemas. Originalmente, pensé que era el señor celestial en el reino secreto del cuartel general quien rompió las reglas aquí. Esto era sólo una cuestión de castigo, pero que había pensado que los demonios estaban involucrados. Las cosas se pusieron serias de repente. Una vez que algo involucre a la raza demoníaca, no debe ser un asunto trivial. Es más, los espías de la raza demoníaca también han entrado en las profundidades de la antigua torre Guiyu. Si algunas de las personas que lucharon antes han cultivado el poder de la oscuridad, no significa que Dios trabaja en el reino secreto de la sede, hay un Tianzun fuerte que es un espía de los demonios. Este asunto es más de diez veces más serio que simplemente luchar en la torre Guiyu. El antiguo artesano Tianzun dijo con voz profunda. Este asunto debe ser informado a Lord Tianzun. Es inevitable informar a Lord Tianzun, pero lo más urgente es averigua quién lo está haciendo aquí. No puedo dejar que la otra parte se escape. Esta persona todavía debería estar en la antigua torre Guiyu, y vinimos del área exterior antes, así que esta persona todavía debe haber tres pisos de profundidad en capítulo. Es, o, al segundo piso de capítulo y al cuarto piso de capítulo. Los cinco veteranos celestiales se miraron con expresiones solemnes. Capítulo 4184. Atrapando tortugas en la urna. Los rostros de los cinco dioses son pesados. Encontraron aquí las huellas de la batalla y también las huellas del poder de las tinieblas, todo apuntando en una dirección, los espías de los demonios. Esto hizo que el antiguo artesano Tianzun y otros respiraran aire acondicionado. Hay espías demoníacos en el nivel superior de Tianjiao. No saben, han oído hablar de eso. Esta vez, el antiguo artesano Tianzun regresó apresuradamente del campo de batalla de diez mil razas porque estaba en Tianwalk. Campamento se descubrió la razón de los espías de los demonios. Pero el antiguo artesano Tianzun nunca esperó que entre las potencias de Tianzun en el reino secreto de la sede, hubiera rastros de espías demoníacos, lo que le hizo cambiar de color. Tianzun, representa el rango de subdirector del salón. Esta ya es una figura de alto nivel en Tianjiao, se puede decir que está por debajo de una persona y por encima de 10,000 personas. A excepción del maestro Tianzun, el vicemaestro de salón puede viajar sin obstáculos y disfrutar de un estatus noble en el reino secreto de la sede de Tiangon. No entendía por qué había traiciones a este nivel. Quiero cultivar ese poder oscuro. ¿Es la fuerza realmente tan conmovedora? Un grupo de personas investiga constantemente. Pronto, alguien levantó la cabeza. Era el ki absoluto Tianzun. Alguien ya ha respondido de mi lado. Alguien también ha respondido de mi lado. Los cinco grandes seres celestiales se reunieron. Los cinco se juntaron. Al menos por el momento, los cinco parecen estar a salvo. Al menos no son los fuertes seres celestiales que han luchado antes. Se puede confiar en ellos por el momento. Entre los tres maestros adjuntos de la sala restantes, Tianzun Shueki y Tianzun Tianzun han respondido a la noticia. No están en la pagoda Guiyu, pero Tianzun Daohue no me ha devuelto por el momento. Los otros Tianzuns de mi lado también respondieron a los mensajes, diciendo que no están en la torre Guiyu. Tampoco tengo noticias de Daohue Tianzun. Pídale a Tianzun, Tianzun y otros que resuman las noticias una por una. Muy bien. El antiguo artesano Tianzun levantó la cabeza, sus ojos severos. El asunto aquí es muy serio. Espero que todos lo mantengan en secreto por el momento. No digas nada. Responderé a tus noticias y diré que aquellos que no están en la torre Guiyu. Me he registrado aquí. He enviado a alguien para vigilarla. La entrada a la pagoda Guiyu está aquí. Mientras el fuerte Tianzun se vaya, definitivamente recibiré noticias. También envié a alguien. El absoluto Ki Tianzun es una figura corpulenta y se burla. Yo también. El general caminante Tianzun también dijo con voz profunda. Los cinco seres celestiales se miraron entre sí, con confianza y vigilancia en sus ojos. Cuando han alcanzado su estado, tienen confidentes y subordinados. Aún es muy fácil enviar a algunas personas a vigilar la puerta de la pagoda Guiyu y decir quién va a salir. Cuando ocurren este tipo de cosas, nadie se atreve a decir que los demás son completamente confiables, todos dudan y deben estar atentos. El antiguo artesano Tianzun miró a los demás y de repente sonrió. Muy bien, ya que todos tienen arreglos, sería aún mejor. Organizaremos los nuestros, y luego enviaremos la información a Shen Gong Tianzun. Adultos, bajo la supervisión de los demás, siempre que alguien diga una mentira, se revelará de inmediato. Nadie está seguro de que no haya espías demoníacos entre ellos. Aunque todos confían entre ellos, es necesario. Aún quedan medios por utilizar. Los demás también asintieron. Este arreglo es muy bueno. El antiguo artesano Tianzun dijo con voz profunda. Si vigilas la entrada y la salida de la torre Guiyu, no tienes que preocuparte de que la persona que lo hizo antes pueda escapar. En tan poco tiempo del tiempo, no importa lo rápido que sea, es imposible escapar a nuestra percepción. En este caso, se bajaron dos pisos y se dejaron la pagoda Guiyu. Por lo tanto, los que lucharon antes deben estar todavía en la pagoda Guiyu. Esto es atrapar tortugas en la urna. Dijo el antiguo artesano Tianzun. Luego, mientras miraba a los cuatro veteranos celestiales, dijo solemnemente. Al mismo tiempo, ya que los cinco están aquí, es una excelente oportunidad aprovechar el hecho de que algo acaba de suceder es el momento más efectivo para investigar la verdad. Si estamos aquí esperando la respuesta del maestro Tianzun, me temo que no sabemos cuánto tiempo llevará. Durante este tiempo, será mejor que usemos lo que podamos para investigar la fuerza de Tianzun que luchó aquí antes. Entonces propongo que los cinco formemos un comité de investigación temporal para intercambiar información entre nosotros, y debemos tratar de descubrir la verdad lo más rápido posible. ¿Quién de ustedes tiene opiniones? El antiguo artesano Tianzun miró a los demás con frialdad. Los otros cuatro Tianzun también se miraron. Sus ojos parpadearon. Solo como antigua según Takumi Tianzun, ahora es la mejor oportunidad para investigar la verdad con claridad. Cuando algo sucede, es el momento más fácil para descubrir la verdad dentro de una o dos horas después de que sucedió. Una vez que ha pasado este período de tiempo, ese es suficiente. Deje que la otra parte use varios métodos para cubrir su propio comportamiento. Si una de las cinco personas hace lo correcto, los demás definitivamente sospecharán de esta persona. Estoy de acuerdo. El Tianzun que se acercaba dijo. Audín Tianzun asintió. Yo también estoy de acuerdo. Los ojos de Jueck y Tianzun están fríos. Cuenta conmigo. Zuoton Tianzun todavía estaba investigando la escena sin ninguna holgura. Solo asintió y expresó su opinión. Muy bien, todos estuvieron de acuerdo. El antiguo artesano Tianzun asintió y dijo. Entonces, lo que necesitamos investigar ahora es investigar y responder a nuestro mensaje, diciendo que los Tianzun fuertes que no están en la antigua torre Yu son realmente como lo que dijeron no estaba en la antigua pagoda Yu. Cada uno de nosotros se puso en contacto con los subordinados del otro y formamos un equipo de investigación de cinco personas. Estas cinco personas se instaron mutuamente a hacer averiguaciones juntas. ¿Qué tal? El antiguo artesano Tianzun propuso una vez más. Todos asintieron. Esto es usar el método de eliminación. Aquellos que responden que son no en la torre Guiyu Tianzun, hasta cierto punto, ha sido despejado de sospechas, porque en tan poco tiempo, no hay tiempo para dejar la pagoda Guiyu. Sin embargo, no es que usted dijo que no estás aquí, y Tianzun, el antiguo artesano, cree. Aún hay que investigar. Si la investigación muestra que cierto Tianzun está claramente en la torre Guiyu, pero dice que no está allí, entonces él tendrá la mayor sospecha. ¿Por qué mientes? Este método del antiguo artesano Tianzun está dirigido al núcleo, para que nadie pueda refutarlo. Los cinco de nosotros arreglamos un subordinado, y este subordinado, lo mejor es elegir entre los ancianos en la escena, para no tener la posibilidad de robar los preparativos a continuación, el antiguo artesano Tianzun propuso nuevamente, y luego señaló a un anciano que estaba bloqueado fuera de la escena y ordenó. Anciano Lingyum, usted es mi enviado especial. El anciano que fue llamado estaba atónito, porque no sabía lo que estaba pasando adentro, pero respetuosamente dijo. Logrado. Anciano Lingyum, es un discípulo del artesano antiguo de Tianzun, y digno de la confianza del artesano antiguo de Tianzun. Por supuesto, el artesano antiguo de Tianzun no teme que el anciano Lingyum sea infiltrado por él debido a que los otros cuatro maestros adjuntos del salón también se encargarán de que los ancianos actúen juntos, lo que se considera una supervisión mutua, incluso si no conoce a la gente y señala a un demonio espía, ¿no puede el otro cuatro maestros adjuntos del salón también señalan a un espía demonio? Tengo que decir que el trato del antiguo artesano Tianzun hizo que los otros cuatro maestros adjuntos del salón se preguntaran después de que lo entendieron. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 4185. Antigüedades. En el momento crítico, el antiguo artesano Tianzun tenía dos manos. No es de extrañar que el Lord Godgon Tianzun esté dispuesto a sentarse en el campo de batalla de diez mil razas. En un corto periodo de tiempo, se me ocurrieron métodos tan sutiles. Inmediatamente, los cuatro Tianzun restantes ordenaron a un anciano. Los cinco ancianos recibieron la orden de los cinco maestros adjuntos del salón y abandonaron la pagoda Guyu directamente, y comenzaron a visitar las diversas potencias de Tianzun para investigar su posición. Lo primero que debe investigarse es el Blood Ki Tianzun y el Zen Tianzun. Estos son los dos maestros adjuntos del salón que están respondiendo. Están en sus respectivos palacios adjuntos del maestro del salón y son fáciles de detectar. Al ver que los cinco ancianos fueron vistos por el antiguo artesano Tianzun en la gran formación, se fueron rápidamente. Los otros ancianos presentes usurraron y hablaron en secreto. Todos adivinaron vagamente lo que sucedió, pero en este momento, sus mayores no eran elegibles para participar. Algunos de los espías y ancianos de los demonios también estaban ansiosos en este momento, tratando de averiguar alguna noticia, pero el antiguo maestro Tianzun bloqueó la noticia muy bien. Incluso los cinco ancianos que estaban dispuestos a salir solo sabían que obedecerían la orden de investigar, pero no conocían las razones específicas. Por un tiempo, toda la pagoda Guiyu entró en pánico. La noticia también pasó en la pagoda Guiyu, fuera de la pagoda Guiyu, en la isla del dióster artesano, también hubo altibajos. En las profundidades del tercer piso del capítulo, en la gran formación, el antiguo artesano Tianzun y los demás se calmaron en su lugar. Está bien, organice a los investigadores, así que ahora, es el sitio de exploración, y se ha encontrado a las personas que lucharon antes. El antiguo artesano Tianzun miró a los cuatro Tianzun presentes. Se rió de repente. En tan poco tiempo, la persona evitó la percepción de mi espera. Obviamente, en el momento en que las fluctuaciones se escaparon, capítulo huyó por un tiempo. En estas circunstancias, la otra parte definitivamente no tenía mucho es hora de irse. Limpiando el campo de batalla, he esperado a tanta gente, no puedo encontrar una pista, ¿verdad? Los otros Tianzuns se miraron entre sí. ¿Quién dijo que no se encontró ninguna pista? En este momento, Zuotong Tianzun dejó escapar un resoplido frío. Todos lo miraron uno tras otro. El ojo izquierdo de Zuotong Tianzun, en este momento, ráfagas de arcoiris divinos extremadamente extraños, atormentando este mundo. Estes son sus talentosos poderes sobrenaturales, capaz de ver a través de la circulación de la avenida, las reglas se ejecutan, los rumores, el ojo izquierdo del alumno izquierdo Tianzun, ha practicado una técnica de pupila superior heredada de la antigüedad. Y puede ver muchas cosas extraordinarias. Este es también el origen del nombre de su Zuotong Tianzun. Al ver a todos mirando hacia arriba, Zuotong Tianzun se burló y dijo. He sentido curiosidad, la pagoda Guyu es violenta. Cuando recibí la noticia, capítulo entró en la pagoda Guyu por un tiempo, y luego sentí las fluctuaciones también. Capítulo se apresuró por un tiempo. Según la verdad, si un enemigo fuerte pelea, es imposible que el oponente termine la batalla tan rápido y escape a tiempo, pero ahora puedo verlo. Zuotong Tianzun dijo solemnemente. Nosotros, cuando llega, el oponente debería haber estado luchando por un tiempo. Percibes cuidadosamente el vacío aquí. El alumno izquierdo Tianzun señaló el vacío detrás de él. También está el vacío allí, que en realidad está un poco congelado. Si no me equivoco, alguien debería haber usado tesoros para sellar el vacío aquí, para que no haya fluctuaciones en su batalla. ¿Bloqueaste el vacío? Todos los demás dioses se sorprendieron. Ellos ya saben que el que está luchando aquí es una persona poderosa en el nivel de Tianzun, que puede bloquear la batalla en el nivel de Tianzun. ¿Qué tipo de tesoro es este? Al menos es un tesoro de Tianzun de alto nivel, y está prohibido. El antiguo artesano Tianzun dejó escapar un suspiro, sus ojos parpadearon. Eso es correcto. El alumno izquierdo Tianzun asintió con la cabeza. Y cuando percibimos las fluctuaciones, en realidad hemos luchado por un tiempo. Si adivino mal, la razón por la que podemos percibir las fluctuaciones es porque los dos lados se separaron después de ganar o perder, algunos de ellos fueron derrotados y comenzaron a escapar, lo que provocó la destrucción del bloqueo, y luego se transmitieron las fluctuaciones. Todos asintieron. Esto es muy probable. De lo contrario, no puedo explicar todo esto. Y no sé que si lo sientes, queda uno aquí. Una atmósfera vaga de habilidad con la espada. Lefton Tianzun dijo. Los ojos del antiguo artesano Tianzun y otros se condensaron. El espadachín Tianzun. Todos se sorprendieron. Dao Hue Tianzun no respondió antes, ¿podría ser él? Walking Tianzun dijo con voz profunda. Otras personas también cambian de color. Es posible. Hue Ki Tianzun han dijo. Pero solo es posible. Aún no se ha investigado si realmente es él o no. El Dao Hue Tianzun es el único de los maestros adjuntos del salón que no respondió, y capítulo lo sospecha. El antiguo artesano Tianzun dijo con voz profunda. No pienses demasiado por el momento, todos. Incluso si fue Dao Hue Tianzun quien estuvo luchando aquí antes, puede que no sea el espía de la raza demoníaca, también es posible que haya encontrado al espía de la raza demoníaca y luchó contra él. Esto hizo que todos asintieran. Todo sigue siendo incierto. El antiguo artesano Tianzun y los demás siguieron investigando y después de mucho tiempo se detuvieron. Hasta ahora, solo pueden detectar estos, y no hay ningún progreso nuevo. Además, el espíritu maligno aquí se está volviendo más y más fuerte, y los rastros anteriores también están desapareciendo, cada vez más raros. Después de un tiempo, los cinco ancianos regresaron. Varios vicemaestros de salón, después de nuestra investigación, el vicemaestro de salón de Shue Ki Zen Tianzun están de hecho en sus palacios, y varios otros Tianzun también están allí, incluidos dos adultos de Tianzun. He dejado el secreto reino de la sede hace unos días, pero todos han confirmado que solo Daohue Tianzun está desaparecido actualmente. Los cinco ancianos se inclinaron para saludar e informaron el resultado. Solo Daohue Tianzun. El antiguo artesano Tianzun y otros fruncieron el ceño. En este caso, el Daohue Tianzun que estaba luchando aquí no se ha escapado. Sin embargo, solo uno de ellos fue investigado qué pasa con el otro Tianzun. Es imposible que Daohue Tianzun luche solo aquí, ¿verdad? ¿O es un anciano que está jubilado, que no le teme al consumo de por vida, el camino se caerá y dejará su retiro? El antiguo artesano Tianzun se tocó la barbilla con el dedo. Esto es problemático. Si quieres investigar las antiguas antigüedades, no es algo que puedan enviar a alguien para que lo resuelva, solo es posible que el maestro Tianzun se presente. Además, esas viejas antigüedades están muertas, pero son las que están a punto de morir pronto. Usan varios métodos especiales para encerrarse y continuar con su vida. Una vez que se despiertan, es muy probable como resultado, su longevidad se disipó por completo y pronto cayeron. No pueden correr este riesgo. Los cinco ancianos continuaron. Además, el vicemaestro del salón Shueki, el maestro y los vicemaestros del salón, y varios adultos de Tianzun también han recibido noticias de que están fuera de la Torre Guyu. Afuera. Los adultos necesitan salir y explicar en persona, de lo contrario, tienen miedo de entrar directamente. Está bien, lo entiendo. El antiguo artesano Tianzun asintió con la cabeza. La razón por la que Shueki Tianzun y los demás no pudieron entrar fue porque temían destruir la evidencia después de entrar.